La de FMS de Chile es el… Súbele, súbele. El centro experimental de Urbán Rústel, ¿verdad? Como da igual, ¿verdad? Todo por culo. ¿Qué tal algo malo, güey? Tres, dos, uno… Anubis, ¿qué piensas de su regreso? Hermano, la verdad que después va a tener un tropiezo. Porque al final los solos no sabían al comienzo. Pero pasaron dos fechas y ya nadie se acuerda de eso. ¿Y tú crees que Brose ahora es mexicano? No, hermano, porque esos hueones no son tan malos. Como vos, mi hermano, y con todo preparado, pre. No es profesional traerlo premeditado. Anubis, ¿qué vas a hacer con Brose hoy día? Hermano, le voy a partir la madre, la tía. Le voy a dar de comer todos los días. Porque hoy día conmigo solo vaya a comer comida. ¿Es verdad que me triqueas mejor que él? Hermano, este me triquea al 10, este me triquea al 100. Me triquea al 1000, soy más hostil. Hermano, yo rapeo así. Tú solo eres conocido por tirarle beef a Cristo Febril. Anubis, ¿por qué piensas que eres más bueno? Hermano, yo no pienso eso, fue puro relleno. Yo no pensaría que el troce solo es mejor que yo. De hecho, ni siquiera pienso que antes la improvisó. ¿Y por qué crees que dan las mejores respuestas? Hermano, porque es malo tirando una propuesta. Cree que es muy buena y en el fondo no se da cuenta que es un cupo solamente está en los minutos de vuelta. Ok, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba. Es sobre diez chato, lo recuerdo, ¿eh? Vamos a dejarlo en uno. Arranque flojito de Anubis. ¿Cuál es tu jugador favorito en el fútbol? Ey, soy yo mismo en el punto. Es que saben que yo juego el fútbol porque el pase con el arco es lo mismo que yo involucro. ¿Cuál fue la mejor asistencia? La que le di yo con mi inteligencia. La mejor asistencia es que estoy uniendo la conciencia entre la realidad, la ficción y la ciencia. Ay, ¿podrías enseñarla a metriquear? Te enseño a metriquear, te enseño técnicas, ves mi rap, no desfila, yo tengo la estética. Porque el tronzo es como Levi derriba a este titán. Y a Luis Pati, ¿qué es? Pa' mí que es alguien que no tiene nivel, alguien que realmente no analiza sus cien. Le gano con el diez analizando el cien por cien. ¿Él cómo lo haría en una internacional? Nada, se cagaría como mi rival. ¿Saben cómo lo haría este pana? Primero defiende y luego se defiende como Gabriel Arias. ¿Y quién hace mejores estructuras? Yo, yo hago estructuras en tu lugar, en tus dudas. Porque te corto con mi cuchillo sencillo, la yugula. ¡Bien! Algo mejor de no sé qué, Anubis, pero igual creo que las preguntas no fueron las mejores. Preguntaron medio raro. Mal arranque de ambos. Vamos a pedir un minuto. Vámonos. Manito arriba, 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 manito arriba. El formato está guapo. ¡Buf! Tengo yo ahí mi dilema con que pregunten otros. Pues claro, ¿quién te dice que el Hawker no se la quiere complicar? A Drosses diciendo quién es tu jugador favorito de fútbol. Terminación fútbol. Porque el Drosses flota sobre la nota y en tu boca ya hay acidez. Yo rapeo como Eminem con rapidez, Anubis te arrancó el corazón en la punta de la pirámide. Mira mi fe, yo te dinamité, tengo arte y contraste en destello. Tú me encontraste siendo más bueno, Anubis, yo soy un dios egipcio y tú eres carne de camello. Sigue. Que bien rapeo, tú rimas ultra preparada y de tu ultra no haces nada. El Drosses fuma de la ultra morada o se escribe como violetas, son violetas ultra gamas. Sigue, Drosses. El rapeo lo analizo, mando su cara para el piso, yo lo paralizo. Dime que Adán, que Adán hizo, el mismo cara lo hizo ver el paraíso. ¡Ah, Dios! Saben que yo lo trizo, saben que soy sincero, soy el manos de tijera, o sea, yo soy rapero. Literalmente te está recibiendo el puntero. ¿Y esas cosas haces? Yo soy bueno y extranjero, mejor que lo manden pa' la calle. Yo soy internacional y este no sirve ni para extra player. ¡Ay! ¡Sí! ¡Arriba! Yo gané internacional a ritmo de Eliak Hill, me gané a muchos raperos de esos que no están aquí. Yo gané Inter, tú callejeras en otro país. Así que a mí no me weí, cuando en el beat, no parto en el beat, loco, te vayas a morir. No es el mano de tijera, es un weón malo que quisiera poderme trikear así. ¡Oh! 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 ¡Es increíble! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un maldito! ¡Goodilled! ¡Pero esa rima fue ultra mala! ¡Sí! ¡Yo soy un guan malo! ¡Y yo soy un pillano necesario para la trama! ¡Oh! ¡Qué bueno! Un minuto, bro Lo de que Anubis esté terriblemente infravalorado, que es, bro ¡Ay, Caillou! Muy buen minuto de respuesta, tío. Un 6. A ver, de preposición. ¡Oh! ¡Arriba! 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 Una propuesta, no se da cuenta ni no. Que tanto me apesta, pero no me aguanta. Deja de hablar, mucho blabla, mucho drastas. Pa' que te auspices marcas, a mí me auspices drag back. Última. Loco, un instante, el que no repite, este no lo admite. Mi terreno es el donde tú omites. Mi terreno y mi test. Estáis muy exaltado, cómete un enrique. Mira, estoy haciendo frases que ya son completas. Ya me enoje el Drosser, el campeón al Drosser se le respeta. Me habla de Counter Strike el Weta. Pues te planto bomba live. Y luego la saco en la veta. Mis palabras suenan puras en el ritmo. Sabe que yo traigo la oración. Yo no estoy aquí porque el puto del ricto se bajó. Porque el rey cagó y el príncipe resolvió. Tuve que salirme yo. Tuve que salirme yo solo. Sabe que soy el mejor dentro del tono. Que pasa menor, ya me he quedado con el tono. Yo soy el rey. Soy el puto sensei. Anubis. Yo te hago un 666. O sea, te saco el pecho. Hecho del Lombus Dei. ¡Como! Minda. Qué agresivo soy yo. Uno siempre el bombo. En realidad no te escucho con retornos. Ya escucha los dioses reconocen entre Drosser y entre monstruos. Última. Yo te oigo, oigo. Seteo encima de este bombo. Te desfiguro el alma con un solo combo. Te desfiguro el espíritu y también el rostro. Igual. Mejor ahora Drosser. Dale. ¿Qué pasa Drosser? Pero siempre mucha diferencia. Vamos a seguir ahora con el último round. Conocido como el round de locos. Round de locos. ¿Vale? Ahora se vota el 0 al 4. Drosser. Así es. Cuando quiera nomás Drosser. Total silencio. De la people. De momento. Anubi. Aquí se le pica la cosa. Ojito. Vamos Drosser. Mira Anubi, te voy a ser sincero. Tú creías que me ganaba cuando recién yo empezaba como rapero. Sentió depresión por la presión que le genero. O sea, sentió la presión de un campeón verdadero. Ay. Linda. Los campeones no descienden. No. Dios santo. Vos nomás. El resto solo se ofende. Hija. Drosser. Yo te respeto como persona. Como freestyler. Vos no soy cosa seria. Obviamente que me aguanta la presión, depresión. Vos sos como Chile. Tenís depresión intermedia. Ay. Tú igual. Y por eso en el medio no ganas de las canciones. Por eso tu intermedio es medio como el Inter. Mejor que internacionales me mencionen. Uh. Los campeones no descienden. Errores. Yo soy como River. Cuatro libertadores. Ay. Dale, Rubis. Es como River. Perfecto. Cuatro libertadores y un descenso. Y que me hable de internacionales. Perú. Uruguay. Hasta en México gané una Inter. Fue a buscarte al país donde vives y te escondiste. ¡Súchala! 2 sobre 4. 2 sobre 10. ¿Sí? ¿Saben que los participantes lo explican con palabras? En el año que no estabas, tú no serías ni banca. En el año que no estabas, tú no serías ni banca. En el año que no estabas, tú no serías ni banca. Van canchat, what the fuck, te pusiste a rapar y a bla bla. Hoy día te voy a ganar el alma con freestyle. Vos te las preparáis, así que no me robáis la calma. ¡Vamos! Está pisando mucho dros el patrón. Los penalizables. Se nos regatea, no quita, no hace nada. Está en la selección, pero no transmite nada. No transmite nada que habla de freestyle nacional. Hermano, te salió entera mal. FMS a ti te ofreció regresar. Y de sueldo te ofrecieron mar y pan. ¡Ay! Me ofrecieron mar y pan. Y yo con marihuana puedo volar. Me dijeron 12, tú tienes que regresar. Por eso volví a mi lugar. Y reclamar en primer lugar. ¡De nuevo! Está rimando mucho lugar con lugar. Nada con nada, trono con trono. Está muy fuera de 12. Me dicen bravo por lo cortés que soy en el área. ¡Oh, shit! ¡Ven! 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 ¡Te dejo la contrapuesta! ¡Yo no me trabe, escuchaste la contra esta! ¡Es que yo te trabo y te dejo contra las cuerdas! ¡Ay! Contra las cuerdas, no con cuerda, tu contra, tu forma. No me forma recta ni fomenta otra forma. Te gano en la plataforma, desaltando de ida a vuelta. Soy una deidad que con Lento se transforma. ¡Ay! Cuando fluyo, juro en las nubes. ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ey! El Drosset, juro, lo destruye. Lo que la plataforma, el orgullo, lo destruye. Lo vuelve a hacer, destruye con destruye. En la primera y en la segunda igual se trabó. Me dice que es el futuro y no se detuvo. Yo sé de tubos porque soy Mario Bros. Mira, ¿sabes cuál es el problema de la cenatoria? Me dice el patrón tres veces, pero… El que ascendieron, puras perras. Unos raperos que en realidad no generan. Porque un Ritz mío tiene más repro que su batalla en tierra. ¡Último! Un Ritz se dice el Ritz. Yo soy Ralph Fitt. Tu Perkin del Free. En síntesis. Viste contra mí. Porque FMS no te trajo a batallar. Te trajo para ser Ritz. Bueno, para mí Danubis… Le he puesto un 0 a Drosset en general por el desempeño y aparte iba a poner uno, pero he decidido quitarle el punto por las pisadas de patrón. 12 a 9. La batalla es Danubis, para mí. La batalla es Danubis. A ver qué pasa. Igual. Creo que muy desubicado Hidros, eh. No ha encontrado su mejor versión, la verdad. Rimo… Mucho las mismas palabras, pero… Se trajo… Piso el patrón de Anubis… Una batalla de Anubis. Tranquilamente. Tranquilamente, bro. Una pera, una pera. A ver si para la siguiente batalla conecta a Drosset porque… Cuando conecta es buenísimo, pero… Ahora mismo está out. Está out. Con la mano, sí. Perfecto. Muy bien. Constitución me ayuda. La cuenta de… Cinco… Cuatro… Tres… Dos… Uno… Se ha ido… Se ha ido cagando, hostia. El Drosset… Ha pasado de todo, ¿no? Se ha ido corriendo, ¿no? Ha dicho, venga, me piro. Que pase… Hawker versus… Nueve, nueve… Bueno… ¡Constitución! ¡Constitución! ¿Dónde está Sabuya? ¿Dónde está Sabuya? ¿Dónde está Sabuya? El Drosset ha dicho, me voy. ¡Constitución, por favor! ¡Por favor! Buena… ¡Constitución! ¡Constitución! Oye… Mi gente, vamos a ir con el Street Mode. Ok… Es lo que le dijimos a la People Presente, que se lo iban a perder si nos acercaban. Así es. Porque van a salir todos en televisión. ¡Mamá, salía en televisión! Van a salir todos en televisión. Sí, de verdad. Ok… ¡Excelente! Oye, Pepe, estás cada día más lindo. Pepe Flama. Oye… ¿Me puedes repetir el nombre del Big Box, por favor? Que pase Saru Black, que va a estar haciendo el Big Box del Street Mode del día de hoy. GG, GG, GG. Oye… Vamos a hacer que el Big Box es un arte, tío. Porque el Big Box es un arte, también. Así que quiero un fuerte aplauso desde Talca para Saru Black, por favor, mi gente. Fuertes aplausos. ¡No se pasen por listo! ¡Cuidado! 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 ¡Guardias! Nada. Ya caí. Bienvenidos… Bienvenidos al Street Mode del día de hoy. Tengo a 9-9, y tengo a Hawker Vikigo, que no sé dónde se metió, pero debe estar… Pasa nomás, amigo. Pasa nomás, hermano. Pasa nomás. Pasa nomás. Estamos aquí tranquilito. Tranquilito. Estamos así, caballeros. Street Mode, Catchy Poon, 4x4. ¿Quién parte? Sí, yo me voy a correr, tranquilo. ¿Quién parte, Hawker? ¿Ah? Comienza 9-9. ¡Yay! ¡Ah! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Yay! ¿Están listos, Hawker? ¡Gente! 4x4. ¡Yay! 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 ¿Pueden subir al micro de Hawker? Por favor, un poquito más arriba. ¡Yay! 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 ¡Dime qué tal! ¡Dime quién lo puede hacer! ¡Que él le pega al el pública, yo no puedo entender! Muy buen beatboxer, muy buen beatboxer. ¿Qué le pasó al niñito? ¿No era que sonaba en la base de una forma como estos circuitos? Hermano, vos no soy bueno aquí en el micro y para ganar no hace falta solo rimar bonito. No, no rimo bonito porque bonito soy yo y bonito es mi flow y como yo lo doy. Esto te salió, espera un poco a mi bro. Al rey del parque hay que enseñarle de beatbox. Hermano, vas a cumplir tu sueño. Yo de beatbox sé cambiar el diseño. ¿Cómo? Vos le ponís más que ellos, pero tú tranquilo que de esto yo me adueño. Voy a quitarle el sueño. Más empeño. Hermano, pero le salió mal. Todo se dio cuenta que le salió fatal. ¿Por qué? No te quiso apañar. Antes de hacer el scratch tienes que cambiar el canal. Tienes que cambiar el canal, esa cosa no me controla. Porque a diferencia tuya yo manejo la consola. Dejemos el beatbox viola. En la disco te caga tu polola. Hermano, eso no es lindo. ¿Que me caga? ¿Acaso eso es hip hop? Por lo visto, ese es el sonido que hacía en la disco. No, no, no hago en la disco. No, hermano, no te tacho. Yo lo que hago es chin, chin. Abro botella, soy borracho. Ah, el más lindo de los guachos. Ahora eres infiel, presume ser diablo con esos cachos. Yo nunca hay que ser infiel, la güeya tonta. Mira la güeya que tenéis que decir en la ronda. Porque para ganarme ya no hay forma. Vos soy borracho, yo soy borracho de Mortal Kombat. ¡Bien! Un corte de aplauso y todos volviendo a su lugar, por favor. Todos volviendo a su lugar rápidamente, por favor. Me gustaron a ambos. Creo que ronda bastante divertida, amena, dinámica, el beatboxer buenísimo. Se atrevieron a hacer cosas nuevas. Buen arranque de batalla. Buen arranque de batalla, chico. Muy bien. Mejor Hawkers, sí. Tampoco por mucho. Estuvieron bien ambos. Pero sobre todo eso, entretenido. Esto es a lo que me refiero. El segundo round es el punto de ida. Tienes que ser mucho más dinamico, ¿sabes? 40 segundos al toque y a la siguiente ronda. Pues si no, enfrían la batalla. Pero bien, eh. Están llevando bien los tiempos. Dentro de lo que cabe, sí que hemos empezado con 20 minutos de retraso. Termina 9-9, vamos. Pero… ¿Qué tal le puntos al Hawker? Que pierde puntos. Vamos. Pensé que había hecho alguna penalización. Constitución, estamos conectados, sí o no. Pero viene el rollo. Empieza bien el rollo. Estamos conectados, sí o no. Arriba la mano. Si esta es la dinámica… Lo único… Lo único que pido es que no hayan descanso, no hayan pausas de entrevistas. Y ya entonces se hacen perf el evento, bro. Esta gente me escucha. Este año me están escuchando mucho. Escucha, escucha. Una mierda el nivel de mi contrincancia. No sé por qué mierda me lo traen acá adelante. ¿Ya? ¿Acaso tú te crees relevante? Creo que fui el último acceso importante. Dale, joder. Hermanos, tú no tienes destreza. Si este bloque por la pista lo pon arriba de la mesa. ¡Sí! Ese tipo de cosas a nadie le interesa. Lo que me importa es qué mierda tenía en la cabeza. ¡Dale! Responde con contenido para la otra, aunque sea mi amigo. Qué mierda tenía en la cabeza lo puedo haber repetido. Qué mierda tenía en la cabeza lo digo en doble sentido. ¡Ay! Porque vos no vais a ganarme. ¡Dale! Si no tienes nada importante. Oye, 9-9. Yo soy el único rapero que es el representante. ¿Cómo? Tú no eres buen rapper, pana. Pero ¿por qué la avisatura al micro? ¿Por qué la avisatura al micro? Teniendo esa cara a mi pana con la percepción de la realidad totalmente distorsionada. Última. 10. Es posible que tú te lleves la victoria. ¡Ale! ¿Qué esta escoria? A ver, ¿cuánto de aquí le tienen silenciada la historia? ¡Ale! 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 Le falta golpear, bro. O sea, el sonido tiene, obvio. Rapea muy bien, pero le falta eso, mordida. Le falta ir a la yugular, bro. O sea, lo que me dices es muy bonito, pero me falta contundencia, bro. ¡Ale! ¡Constitución! Yeah! 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 Check it out, yo. Check it out, yo. Se lo damos en… 3, 2, 1… Este es el rey del parque, no me es interesante. Como quien nos rapea adiante, en el fondo no es tan cante. No es lo tan maniante, el que tengo yo es gigante. No te preocupes, número voto, hay un número más importante acá adelante. 9, 9. Aquel que puede y aquel que hiere. Dale. Quieras o no quieras, fuck, fuck, a sube en cielo decibeles. Se van a invertir los papeles. Porque hoy día son los prisioneros, los que suben los reyes mueres. Eres un rey, no es deidad, me rapeas bien. Pienso verdad, lo que tú haces no está tan bueno, mi hermano, si no estás en tema. No quedas en la FMS y hace tiempo que tú te lo mereces. Pero dime cuando mierda, como su ñata, su talento crece. Sigue igual de aburrido, yo cambio un estilo fino, amigo. Te digo que es la que hay y tranca conmigo. La gente baila una sol round para tener más highlights que tú en todo un año. O quizás fueron dos, o quizás fueron tres. La verdad no me importó. Yo dejé de ver la liga al momento en que está ascendido. Y como nadie lo baja, tengo que bajarlo yo. ¡Último! ¿Qué? ¿Quién rapea como yo de antes? Ninguno. Ni siquiera en Parque Bustamante. Porque nadie quiere rimar así de triste. Contándole rimas, solamente esa cosa es muy simple. Tuviste que bajar pa' detenerme y los jurados del ascenso que tuvieron que subirte. ¿O no? Si todo arreglado. ¿Para qué? Pues mi hermano, si ya está todo claro. El 9-9 llegó a la FMS y el 9-9 porque queda en el 9-12. ¡Ohhhh! Como tan mongólico, no sabía ni tomar el micrófono. Pero que ve, desde de una forma muy distinta, después de todo se vuelve muy monótono. ¡Qué porquería! ¡Qué porquería! ¡Todos los días! Buscando la energía. Que quiero la gente de toda la canta con todas las manos arriba. ¿Qué? Me vaya a decir que eso no es monotonía. ¡Ohhhh! Cada vara, todos los días, mirando la pizarra. Y claro, si yo sé quién es tu maestro, aprendiste bien con las clases de Rodamiegel. Última, por favor. Sí, por qué bonito, sí, por qué bonito. Tiraste buenas rimas. Sí, por. Ganaste una batalla en la otra seguida. Pero faltaba yo para darte la bienvenida. ¡Bien! ¡Poco incitucional! ¡Poco incitucional! Se nos viene el de locos. Se nos viene el round de locos. ¡Ojo! ¡Pero ahí! ¡Ojo! ¡Poco, Hocker! ¡Poco, Hocker! ¡Poco, Hocker! ¡Poco, Hocker! ¡Poco, Hocker! ¡Poco, Hocker! Totalmente el silencio en todo el Cypher. 9-9 responde. Vamos con las dos entradas. ¡Shh! Hermano, te voy a ser súper sincero. Tiraste los medios flow, pero ninguna buena frase. ¿Ya? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ahora sí que empieza la clase! ¡Nueve, nueve! ¡El rapperito del flow! ¡Arriba de la base! ¡Pero ahora estamos en Acapela! ¡Ya quiero ver qué hace! ¡Veamos! ¡Ya! ¡Ya quiero ver qué hace! Responder con contundencia, con bastante inteligencia, porque hay gran diferencia entre lo que yo hago y lo que tú haces. ¡Hay diferencia! ¡Y fíjate, hasta en Acapela mantengo cadencias! ¡Ay! A ver, yo tengo una duda. ¿Eso es mantener carencia o tener locura? Porque si se dan cuenta, pista no hay ninguna. Pero 9-9 todavía tiene una pista que lo apura. Una pista que me apura, pero a mí no me hace nada. Si en el fondo a mí la pista me encanta, también me ama. Tengo una locura, esa cosa está demostrada. La percepción de la realidad totalmente alterada. ¡Suéltala! ¡Arriba arriba con sí! ¡Y se lo vamos a la vuelta de 3! ¡Arriba arriba con sí! Oye, esa rima, se nota que mi compa ha progresado, porque la dije yo y ya la había escuchado. ¿Le gustan las pistas de su lado? El silencio es el mejor beat que he rapeado. Está el mejor beat que he rapeado y porque estás tan callado, sabiendo que estoy al frente guacho y que no estoy al lado. Esa rima de 9-9 también las había escuchado, pero tú no vas al parque si no es que estás de invitado. ¡No creo! Yo pensé que tenías progreso, pero al final del día ya no te dan los sesos. Tanto retroceso, me responde la del 9-9. ¡Nueve minutos después para responder eso! ¡Arriba! ¡Arriba! Según como quiero y de esto yo salgo ileso. En cambio este leso se nota que está en retroceso. 9-9 pero valgo más de un millón de pesos. Más de un millón de pesos. Más de un millón de pesos. Ponle 6-0 más y hablemos de eso. ¡Oh, damn! Sí, por sí, por sí, por sí. El 9-9 ya tiene finiquito. Es que fíjate, guacho, que en todo lo que veo es que yo tengo un estilo bueno el cual yo mismo creo. Me celebraron hasta lo feo. Mis trabadas valen más que todo tu rapeo. No es cierto, mi hermano. Yo soy un artesano. Sí. Y todo lo que tengo lo suelto de las manos. Tú creaste tu estilo y te crees el amo. Yo también creé el mío y tu hermano me lo copiaron. ¡Ay! ¿Cuáles hermanos? ¿Cuáles hermanos? Nómbrame unos cuantos y después lo comprobamos. ¿Cuáles hermanos? Sí, ¿cuáles hermanos? Porque si no estáis conmigo, mucho menos con quién amo. ¡Oh, damn! Mucho menos con quién amo. Broté la lámpara. Y el que salió me dijo, amo. Me dijo, Hawker, te concedo tres deseos. Me dijo, no puedo cumplir el de tu buen rapeo. ¡Último! No puedes cumplir el del buen rapeo. Eso te lo dijo a ti. Tú mismo te agarraste pa'l hueveo. A mí no. El genio no me pidió tres deseos. Me pidió un consejo y yo le dije en ti, yo creo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Batalla sin pena ni rollo! ¡Constitución! ¡Que nos vea todo el motellín más fuerte! ¡Bullaaa! ¡Batalla sin ningún tipo de momento destacable! Más allá de la primera ronda. El resto no va a ver nada. Primera vez aquí en Constitución, hermano. Qué bonito ver toda la gente llena. Ver gente que quería estar con nosotros compartiendo, hermano. Bacán. Eh… salvo el beat mode. Bueno, beat mode. Vale, vale. Eh… con el llamado Street Mode. Yo lo llamaba beatbox mode o algo así, bro. Realmente ya no es un Street Mode. Pero bueno, en fin. Vos sabís, weón. Lo único bueno fue la ronda beatbox. El resto, pues, weón… Pues lo podemos skipear, weón. Bastante jome, weón. Agrega ahí a los competidores… … momento… … de definición… … de definición… … de detención. Segunda fecha, FMS. Chile ya se está armando un poquito la tabla. Y vamos entendiendo un poco de lo que va a suceder. Ya no adentramos más en la tabla. Muy bien, jurado. Ready? Entonces nos vamos con la decisión. Constitución en… Cinco… Uno, dos, tres, dos, uno… ¡Juegue! ¡Nueve, nueve! ¡Nueve, nueve! ¡Nueve, nueve! ¡Nueve, nueve! Fuerte aplauso para ambos. Y vamos rápidamente… Siguiente batalla. … la tercera batalla, señor director. Vamos, que está malo, Drosser. Básicamente. Que pase rodamiento versus… Está malo. ¡Fuerte aplauso, Constitución! ¿Hay energía todavía o no? ¿Hay energía todavía o no? Constitución… A ver, a ver, a ver. Quiero ver la mano arriba. Quiero ver la mano arriba. ¡Moder! ¡Moder! Súben al micrófono. Con mucho respeto… Con mucho respeto necesito que recibamos con un fuerte ruido a cada participante. ¡Hola, hola! Buenas tardes. ¿Cómo están hermanito? ¡Rodamiento! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Moder! 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 Ok. Sí, sí. Me tengo que fumar esto, chau. Me tengo que fumar esto, chau. El random mode de esta batalla va a ser easy mode. 60 segundos, nada más. Bueno. Solo easy mode, señor director, ¿me lo puede confirmar? Sin… Ye, ye, ye. Ok, easy mode. Estamos… ¿Quién parte, por favor? Pero easy mode… ¿Minuto entero? ¿Quién parte? Usted sigue, señor rodamiento. Comienza… ¡Yo comienzo! ¡Vamos! ¡Constitución! ¡Mada arriba! ¡Mada arriba! ¡Mada arriba! ¡Atenea! ¡Hacer! ¡YE! 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 ¡INE! ¡YE! ¡Weón! ¡Eh! ¡No quería ponerme la quina Rodamiento! ¡No quería ponerme ¿Hablaste del vídeo Juliando? Vamos, vamos, me la risco. ¡Suéltala, suéltala! Súíltala, suéltala. Desde el mundo es muy chico que es tío ratzones. No la acordáis十aja pero no mi trabajo, weón, weón porque el mundo es muy chico. ¿Cómo juez? Dime qué pasa, enanito. Entra al micro. Tú ya despierta, Chico. Que puede que venga la verdad, Kipo. Raxxon se parece a Edouard Munch, el gran grito. ¡Oh, Dios mío! Ya yo vengo como el obelisco. Soy el nobe Juan, brother, entino de Egipto. ¡Oh, Dios mío! Que se corroe los ritmos. Aunque Raxxon siempre va por un hueso y roe lo mismo. ¡Sí, qué ruda! Te voy a enseñar a metriquear. Me dice que quiere hacer trash talk. Pero tú no haces trash talk. Haces try hard. Y yo hard try. Te mando a contar. ¡Ay, Dios mío! Te enseño, te despierto. ¿Me ves cierto? Esto es cierto. En el red represento y me presento. El que hace hoy día maestría a los maestros. En el monólogo te matan. El que el micrófono desata. El autóctono que derrapa. Yo soy el psicólogo del psiquiatra. ¡Última rueda! Es como te saco yo. Porque en los pascos flow. Y te rescato esto. Oye, hermano. Por Dios que te bendigo. Te gano esta batalla. Pero vos soy mi amiga. Hermano. Yo hoy día contracturo tus besos. Mi hermano. Yo estructuro los besos. Te lanzo los conjuros por lo expreso. Rodeamiento lo mando hacia el futuro y no aseguro tu regreso. Sigo preso porque me propago como gas propano. Vengo, te deshago. Este está cagado. Él piensa que me gana. Lo dejo pisado. Hice lo que haces. Tú no haces lo que hago. Sigo preso. ¡Última rueda! ¡Última rueda! Tocando el alfa. Tocando los besos. Deja de ser necio. Eres como la juega. Nunca mandaría a mi hijo a tu golecio. ¡Bien! 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 Porque tiene todo el vino en la Red Bull Hermano, yo lo rompo Tengo que pasarte en la caja y el fondo Qué bonito, qué bello Tienes que acercarte pa' buscar la aprobación de ellos Hermano, no insista Rompo toda la arista Juego con el carisma Te digo hasta la pista Yo sí soy un artista Yo quedo ausente Si este pasa lista Hermano, es suficiente Vengo pa' conectar los versos con toda la gente Celebrame, maldito rodamiento Pero te duelen las verdades de estar adentro Última vez que a él lo veo Me cansé de pescarlo pa' el jueveo Yo admito que tengo un video Pero nunca he sido el más plano del torneo No es más plano y tiene calidad Al raxotiro, pura pelada Pero no confundan la amistad Yo tiro verdad que parecen mentiras Tira mentiras que parecen verdad Y eso es real Y querés que nos tiremos pelar No me he dado un plato de comida Eso no es verdad Todo lo que tenemos es gracias a tu mamá Y tengo la virtud Y si, no de una Red Bull Sabes cuál es su deyabú Sabes que su mamá es mucho más rapera que tú Y no de perra Porque es un desafío Raxot, el hijo malparío Y te lo digo en la cara Chillán es mío Chillán es mío Y eso es verdad Aparezco en TVN En cadena nacional Hablando de la pedagogía Y de mucho más Última Porque a los profes nos tienen para cagar Porque quiero que se pueda valorar Recuerda que un profe te pude educar Y sin mi profesión no existe ni una más Cuál minuto de Roda igual Si pierdes papeles En el segundo minuto Ahí sí o no Ahí sí o no Cuidado yo no te cojo 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 Hagamos flexiones con un brazo en el FMS ¡Déjalo! ¡Round de locos! Literalmente Round de locos Las rodillas no crecen Parte Rodamiento Terminado Raxot El vídeo es el vídeo de las preparadas de Raxot Para la gente que no lo sabe Raxot tiene una preparada Tiene una preparada que repetió 20 veces Una jotita ¿Sabís qué es lo chistoso De que yo le dije Que de su vídeo yo no la había compartido Pero que dijo que yo fui El que lo creó Raxot ¿Cómo tan indecente? Si en ese vídeo Aparecían rimas tuyas Que eran mías Y de algunos de aquí al frente ¡Ay! ¡Ay! Y por si creen Que Raxot O mejor dicho Que Rodamiento Miente Que desmienta que no apareció Una rima suya en el vídeo El jurado que está presente ¡Ay! 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 Ya me la tiraron por si Ok Bueno Lo grigio de batallar con este huevón Es que loco Tengo tanto Lo conozco tanto Que conmigo nunca va a poder darse color No quería llegar a estas circunstancias Pero contémosle a la gente Que en chillante Preparaste tus dos minutos Contra el menor ¡No! ¡No! ¡Ojo! ¡Epa! ¡Pa! ¡Pa! ¡Cuenta! ¡Cuenta! ¡Vieron en su minuto! ¡Vieron en su minuto! Cuando me dijo ¡Eres una cría malparía! ¡No te sintáis a gusto! Que irónico que un profesor apelando a la pedagogía le haga bullying a su alumno ¡No! ¡Cuéntame! Miren No me importa que Raxo haya dicho Que irónico que la pedagogía Si no lo que dijo después A eso atención le tomé y eso vi Lo único que entendí Fue que Raxo dijo que era mi alumno O sea que aprendió de mí Y por si no sabes Raxo Si me vas a tirar la de que el alumno supera al maestro Al tiro te lo digo Para eso se crean los maestros No es una frustración Es un sueño cumplido Hay personas Que viven en pueblos Que viven en situaciones precarias En situaciones terribles de falta Que no tienes para pagar un colegio privado En donde trabaja este hueón Y no les queda de otra que ser autodidacta ¡Eva! Ya, espera, espera Quedaban dos Y de nuevo Dándole con el video Con el video Pasó hace dos años esa hueá Y piensa que se va a cagar en mi carrera Para que vean que las puñaladas Llegan de las personas que menos se lo esperan ¡Oh! ¡Suéltala! ¡Qué bonito arriba! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Dame cara! ¡Dame cara! ¡Vamos! 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 Personas de pequeña ciudad Como la Roda Miento de Parral Trabajo en un liceo con 90% de vulnerabilidad Lo único que enseño es que tú puedes mucho más ¡Vale! ¡Puedo mucho más! ¡Puedo mucho más! ¡Soy Rodamiento Superación Personal! Esos son puras hueá Hice un rato de 365 y no llevó ni a la mitad No llegué ni a la mitad Es que tuve que cumplir la pedagogía y otra cosita más Y hablando de esa hueá Raxo quiso crecer y no llevó ni a la mitad Y no llegué ni a la mitad Llegué a cada rincón de cada ciudad Sé que demostrar que tengo el respeto de la plebe Compañeros, si yo puedo, ellos pueden Otra repetida quizá Raxo, te cae la brisa Raxo es como Patricia Todos pueden decir que rapeas, pero nadie que improvisa Pero nadie que improvisa La gente me hace ruido, saben que te pego una paliza Saben que yo le pego una paliza No se hay tan agrazao, ególatra, aterriza ¡Dale! Va a aterrizar el pequeño gigante Porque Rodaés, que lo mata en los parques Raxo acabo de ganarte Aquí en mi ciudad, en Chillán y en todas partes ¡Dale! En Chillán te gané en la catedral Con la gente en una internacional Pero eso no lo quiere contar Solo cuenta las historias y no dice nada más ¡Dale! Obvio que me ganó en la catedral Pero saben por qué Se lo voy a contar Porque tiene manager Está cagada Y es el mismo que se está postulando Pa' aconsejar Pa' aconsejar ¿Dónde está Dito Ramírez, tesorería regional? Deja de ser mocoso Súperé todo lo que me enseñaste Siéntete orgulloso ¡Pamir Roda! Muchas gracias, gente ¡Fuera tuya! Estuvo picante, eh Las palabritas son ahora o nunca Palabras son ahora o nunca Estuvo picante, en verdad Y vengo a hacer galetas para acá Cuando hacían batallas en Rima Y así ponen las batallas Con los chicos de acá Así que muchas gracias Muchas gracias Pero pudo ser mucho peor, eh El VIP alimentó bastante Las dos veces que hemos venido a Constitución Hacía una experiencia increíble Maravillosa Obvio Yair Wong hizo la de jarabe De jarabe De jarabe Hasta que riva Hasta que riva Hasta allá abajo Muy bien Hay un fuerte aplauso Para Rax y rodamiento Muy bien Sayu, ordenamelos ahí, por favor ¿Y el jurado está ready? Música de tensión Atenea Bacán Nos vamos con la decisión Constitución A la cuenta de Cinco Un, cuatro, tres, cuatro Un, dos Rodamiento Raxo, Raxo Damas y caballeros Vamos rápidamente Con la siguiente batalla La cuarta del 10 Pero aquí se rompe el estadio Teorema Aquí se rompe el estadio Por favor Que pase Nitro versus Teorema No está siendo mala La jornada No está siendo mala No está siendo mala No está siendo mala De esta batalla ¿Cuál va a ser, señor director? Esa mala jornada Mira Podían ser mejores Sí, pero quiero Corroborarlo con ese director No está siendo mala Sí El random Objetos Objetos Ah, Harmo Ok A Harmo A Harmo A Harmo A Harmo A Harmo Es el random ¿Ya? 60 segundos Cada uno Palabras Cada 5 segundos Kachipum ¿Quién parte? Nitro ¿Quién parte? ¿Estás listo, Neorema? ¿Estás listo, Nitro? Un mundo muy chico ¿Quién tiene Constitución? ¡Alman arriba o no! 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 ¡Atime ya haces! ¡Constitucional Riva! ¡Arriba! 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 que somos hermanos, pero es una ilusión esa confusión de la fusión en donde te gano, yo no soy una ilusión yo no soy un ilusionista, hablamos de estilo, yo soy un perfeccionista un estilista, veo a mis rivales con el mismo punto de vista, y ahora no tengo un rival si es que hablamos de freestyle, ya que yo tengo rabia, y sabes por qué es lo que tengo rabia porque pasan los años y su estilo nunca cambia, sale con los streamers y sale con los streamers, pero Nitro 2 estos años voy, te he presentado Chile pero para batallar compañero, he sido necio no hay mejora tu estilo y pagaste el precio, la escena se mueve y tú no te mueves con ella, y los que se mueven tienen relieves y cuando sueñan pero hermano, te hago un knockout directo, esto es un jarmón con todas las palabras, round perfecto, hago el efecto del mar porque soy mar adentro me siento como el mar, me enojo me concentro, soy los reyes de las leyes que te rigen, el momento en que te resuelvo, te devuelvo a tu origen no puedes hablar de origen si no sabes ni rapear, pesca en la pila, prepara, en eso eres original, así que mira la verdad, esto si es real, perdón si es que te gano mi hermano y te hago enojar así es que lo rapeo, esto apenas empieza estoy poniendo al teorema pero encima de la mesa lo agarro pa'l hueveo, lo mío si que es arte lo tuyo que depende de tu fan de mencionarte, lo mío es rapear así es que tienes complejo, ya no ves al mejor ves un pendejo frente al espejo así es que rapeo, se apaga la pantalla pero el Nitro tiene la velocidad pa' esta batalla, así que será lo mismo lo hago en el momento, el hay el mejor antes yo el mejor de todos los tiempos mi rap manifiesta, te manda la cresta viniste y estoy yo ratón, se te acabo la fiesta deja tu falacia, tu me pides perdón, también dame la gracia oye mi hermano te hago anico, yo te hago pico desde que teorema rima y agarra el micro la verdad te quebro no cerebro ni drolo de cerebro esta mierda te va a sonar como resonancia, el país más rapero le da un tiro de gracia ¡Tiempo! ¡Dale, constitución que esto se prende! ¡Dale, dale, dale! Bueno, mejor teorema, la verdad, bastante mejor Nitro, minuto de ataque ¿vale? Constitución aquí esto se va al carajo ¿Atenea? ¿Ready? ¿Estamos listos, Nitro? Constitución, palito arriba ¡Woooh! Y como dice, como es, como dice, como es Check, check Y me ayudan con la entrada todos juntos a la cuenta de 3, 4, 1 ¡Apañenos con la entrada los que quieran hacer ruido Los que sientan en hip hop como lo sienten aquí vivo Mi hermano, tú eres mi amigo Pero no pienses que por esa mierda ahora yo voy a tener piedad contigo ¡Ale, mi hijo! ¡Vinimos y teníamos mucho enfrentamiento Ya que en cada tarima hay que dar el 100% ¡Sí! Ya que voy a dar todo mi talento Y te voy a hacer mierda ahora por el respeto que te tengo ¡Hermano, tú sabes que ponemos disciplina! ¡Sí! ¡Raperos que en cada rima te pasas por encima y adivina! ¡Tu carrera se termina! ¡Te fuiste a Argentina porque a mí nunca pudiste ganarme en la liga! ¡Ay, sí! ¡No! ¡No te vas a ver! ¡Yo salí campeón y te tocó descender! ¡Me fui para Colombia porque aquí dos veces gané! ¡Tú te fuiste a Argentina porque en Chile te cansaste de perder! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¡No puedes rapear! ¡Ya no tienes competencia! ¡Tú antes hacías improvisación! ¡Pero cambiaste a conversar con el sol y a decir el son o te son! ¡Hermano, dime qué es lo que era! ¡Cuando rapeaba bien! ¡Cuando se enfrentaba a Teorema! ¡Hermano, acaso tú no lo has pensado! ¡Este año todo te he ganado! ¡Este año y el año pasado! ¡Pero compañero, pa' qué vos sigo en el Kaiser? ¡Arriba! ¡Salimos campeón del mundo! ¡Hoy Teorema no rima y agarra el micro! ¡Teorema rima, agarra el nitro y le quita tres puntos! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡Estoy sincero! ¡No, chavique! ¡Es el país más rapero! ¡Muy gracias por el país más rapero! ¡Esto es el tiro de gracia! ¡El juego se hizo verdadero! ¡El país más rapero! ¡Fucking Teorema se llama como este hacker! ¡Hermano, ando solo en este modo tiro y hacker! ¡Te hablaste Teorema, este modo de aclarar! ¡Hermano, en la tribuna! ¡Hablo con el sol! ¡Te pensaste una! ¡Hablo con el sol! ¡Pero ahora lo incomodo porque me convierto en un lobo! ¡No tengo luna! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Porque yo me sé a tu disco! ¡Compañero hace freestyle! ¡Nunca te piso! ¡Y al nitro si lo respetan! ¡Porque en la calle parece que hacían la metralleta! ¡Pero déjame hacer una metralleta de verdad! ¡Y si te pegas te entregadas! ¡Opla manito te rimos hasta la mitad! ¡Opla manito yo tengo la ferocidad! ¡Opañito que el nitro yo sí se lo explico! ¡Te hequito manito que está con el nitro pero yo le enseño la velocidad! ¡Ahhh! ¡Daaaaaaa! El sorteo también Vamos a poner orden A esta batalla Porque Constitución, esto es un batallón Esto no se ve todos los días Esto no se ve todos los días Así que Constitución, quiero esas manos arriba Quiero esas manos arriba Me lo han dicho Arriba Constitución Vagampo 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 Pero yo vengo del cortez Mi compañero tiene un cocodrilo en el gorro Yo me espumo el litro como un pequeñito borro Borro, marro los comentarios Voy a convertir en una micro Echa la fecha de este escenario Contení el celular espartano Y Naruto, hermano, te rebano Te gano y te gano el cubo Una bolera de M-E-G-Motor Pero yo soy el jefe Que te disloco Mi compañero en el extracto, hago la ABCDIN Mi compañero en el banco, no en el banco B-C-I ¿Eh? Hermano, hago que esta presión si duela Me siento como este Soy la selección chilena Me siento como Colo-Colo Porque vos perdiste Yo soy como Colo-Colo Vos no me descendiste Oye Me siento como Colo-Colo Lo aplasto con el menique Colo-Colo si lo controlo A mí me dicen el cacique Obvio que soy el cacique De la tierra del Mausho Me voy para Argentina Fumarme puros con Gausho Última Estoy jugando Gausho Estoy jugando tanto A este no lo escucho Lushu Y me lo arranco Yo no me llamo Lushu Soy la tierra de Arauco Obviamente que lucho Porque yo soy un champion Me salió en cera buena de verdad Conversando con la fiesta Agarrando cualquier weá Hermano, me prestáis algo Que tengáis por acá Te estoy llamando a Argentina Pa' que ahora te vayáis a perder allá Aquí está el mapa hermano La verdad es que yo lo entreno Si quieres palabras Tú sabes que lo prendo en juego Me acuerdo que el teorema Antes rapeando era bueno Ahora se volvió la mochila Del freestyle chileno Y ahora para que sepas Te enseño de freestyle Porque yo tengo machiaca Hermano, tú lo sabes Esto es que te gana Estoy frente de la gente Y te gano en primera plana La estrecha Está bien repetida Pero la estrecha Y lo estamos grabando Para toda la escena Ven a saludar hermanito Si está terrible buena Este es un video grabado De la muerte de Teorembro Igual Lo mismo Cuatro horas fritos Todo pesado Tú ya no tuviste level Ya no te voy a hablar del menor Ni de Red Bull Porque esa mierda te duele Último poco Y eso tú no lo hay pensado No te hablo de Red Bull Porque tú te has regalao Y la verdad es que tu meta Ya no la has lograo Te di una paliza Y te humillé el año pasado Yo entiendo que esto puede ser muy sorpresivo Para gente que lleve dos días Piendo freestyle O no haya visto freestyle nunca Pero literalmente La de la mochila La del celular La de primera plana Todas 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 Están utilizadas Del mismo modo Que lo ha utilizado hoy Nitro Es por eso Nitro es que no se renueva Siempre hace las mismas cosas Que son efectivas Y sabe que van a funcionar Y más en público En novicios Pero Alguien que lleva mucho viendo esto No se la cuelas ni de coña Activa DM Muchas gracias Por apañarme A todos mis hermanos Y al igual que esa persona A los que me apañan Yo también los amo Sí Tú hablaste de mis temas De mis discos No te salieron buenas prosas Y los temas del Teo Hablemos de otra cosa Hablamos de mis temas Pero yo tengo poemas Que se han convertido en letras Y vos como Lo anterior a ser un arquitecto Porque no te sale perfecto Ni hacer una maqueta Hablamos de las letras Y no tenís discos tú Y si los tuvierais Serían como los de discos tú Como los de discos tú Creo que estás equivocado Yo soy un arquitecto Por las estructuras que hago Por cada vez que en la rapeada Yo a ti te gano Tú también eres arquitecto Pero tu rapeo es plano Mi rapeo es plano No, no es plano Es cartesiano Ya que soy un teorema Y en los números te gano Y si hablamos de los primos Yo te lo imprimo Y no te reprimo Pero te suprimo Mientras te gano Suéltalo Suéltalo Mientras te gano Lo siento Te deprimo Yo te deprimo Yo te deprimo Yo te gano Tú sabes que te deprimo Y te comprimo Aquí temprano Te trato como mi primo Te respeto cual hermano Te trato como mi primo Me respeto cual hermano Soy teo Yo te suprimo Te mando hacia el otro plano Te suprimo Porque soy de los sopranos Y el nitro no es mi primo Lo mando a dormir temprano Lo mando a dormir temprano Me parece muy patético Lo siento no saber rapear No tiene nada el léxico Perdón si lo rapeo Perdón si le pongo mérito Cuántos puntos me dan Rapear por esquizofrénico Yo no soy esquizofrénico Aunque tengo voces imprestas Y lo siento Se cuelan los dioses en mi lengua Yo no soy esquizofrénico Yo no soy bélico Te hablo del léxico Solo pa' que lo tengas Si tú tienes léxico Y no sabes representar Poner toqueta el micrófono Mi panamá Mi panamá Te va a cagar Ni siquiera pude estirar El estilo que te gusta Sosar en la clase Quisiste tirar el doble Dejo por delante del maestro Te enseño como se hace Te enseño como se hace Pero en la frase No se repite Manito más es el doble tempo Pero en la máquina Del tiempo sé que se multiplique Yo con el meñique Lo aplasto manito Tú sabes que yo tengo tanto El doble tempo No hay tiempo No me arranco No me arranco Lo siento mi hermano No le pusiste ni destreza Yo arranco la verdad Tengo habilidad Por eso te arranco la cabeza De ti lo suena más pesado Tú sabes que suena de grau Te arranco Le arranco la cabeza Con el sombrero Así como culado Pero manito Si mi nombre lo mismo Me ha hecho culado Lo dejo pa'l lado Le pego enojado Así como Liu Kang Hermano En la última torre Soy Shao Kang Kang Perdiste Perkins Soy Gengis Kang Yola No pudiste No le pide ni disciplina Quieres ser Gengis Kang Ahora tu carrera se termina Quieres ser de culado No le pusiste disciplina Porque te hice un fatality En mi última rima Me mueteo Todas las batallas Mira Aplasto como cunglado Y este falle rima El trofeo No de las medallas tira Estoy poniendo bombas En la muralla china ¡Bien! ¡Bien! Batalla tranquilamente De Teorema O sea Hizo más Freezer y mejor No hay mucho debate De Teo Clara La única duda que tengo Es si le habrán comprado El minuto a Nitro de objetos Pero Ni tanto Bueno El minuto libre Pero Se basó en objetos Un minuto No creo que sea la arena Nitro en verdad O sea Batalla Y además Fíjate la progresión Batalla más o menos totalmente 5-4-3-1-2 2-2-1-1-1-1 O sea Nitro Muy lineal Teo sí que empezó mejor Se fue desinflando Poco a poco también Porque yo creo que Nitro No lo estaba estimulando Lo suficiente Bueno Pa' mí de tío La verdad Tranquilamente Chill Clara No hay mucho debate Entonces Constitución a la cuenta de 5-4-3-2-1 ¡Y tres! Teorema 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 Y de ahí no me vais a mover bro O sea Es que da igual Da igual Qué méritos ha hecho Nitro En esta batalla Para ganar a un teorema Que ha tenido muchos aciertos Un minuto de objetos Utilizando ataques Que ya hemos visto 20 veces Vale Vale bro Vale bro Vale bro Perfecto hermano Va a ser Perfecto Nada Simplemente Es darle los puntos a A Nitro Y esto Ok Ok De ese 8x8 Cada uno con temática ¿Quién comienza? Yeah yeah Ok Vale Gana Nitro unánime ¿no? Parto yo Parto yo Constitución Quiero esas manos arriba Y yo yo Vamos ¡Cortico! ¡Cero! ¡Cero! ¡Atenea! ¡Aten! ¡Arribaaaaaa! Yo 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 Una clase de la feo Una clase de la feo Porque juega un campeonato No te creo Loco vengo enseñarte en este torneo Tú eres un poli feo Yo ando en el coliseo La última cena puesta la ropa al hueveo Porque tú no eres solamente de los haters La última cena ya hay un judas presente ¡Ay! Porque no da más Acertijo a ti te parará Sacará la máscara Dejará llorar como él me agará Siempre tengo claro que me traicionará Este maldica es malo porque trae todas de pluma Y te voy a ganar y no queda ni una duda Porque todos saben y lo sabe la tribuna El FMS éxito solo judas ¿A quién? Y ese eres tú No me apuntaste En serio has el tijo Que conmigo cagaste De la última cena De esa mierda me hablaste Yo soy Leonardo da Vinci Si hablamos de arte Sí, tú eres Leonardo da Vinci Tú eres salvador del freestyle Es que nos va a sacar la crisis Pero en la temporada solo estás dando pena Empieza a llorar igual que la Magdalena En cambio yo quiero la mano alzada Estamos soltando un par de granada Mira cómo le bajo la mirada No es la última cena Blade, esta es tu última temporada Última temporada Pero no hay fe ni guía Porque saben que yo tengo toda la melodía Este tira rima repetida Yo no tengo a Magdalena Pero me traje María Esto me dice que hay predicción Porque acertijo Tú ya la cagaste Otra predicción Que podemos a ti tirarte Otra temporada Que ese junto te quedaste Y tú no duraste ni un segundo Por eso gracias por venir Pero igual te junto Porque yo soy raperos En la instrumental Tú muchas bolas de disco Y yo bolas de cristal Es que a ti yo me dirijo Todos saben que entré Y tengo entrecijos Un sabio lo predijo Hoy día Blaze pierde con acertijos Si bien está girando No hay buen combate Porque creo que este no está apto pa'l debate No estás apto pa'l debate Yo soy un profeta Y de la liga te hería el salfate Puras mentiras nos contaste Puras mentiras nos tiraste Tu corte chilenero es un desastre Te dejo una predicción Por no vay a pegarte Tiempo Constitución Gracias por la promoción Gracias por la promoción Gracias por la promoción Gracias por la promoción Gracias por hacerme Cuidado Dale, dale Cuidado Blade Ahora tú atacas ¿Vale? Totalmente libre Ahora puedes tirar eso ¿Hace? Constitución Manito arriba ¿Cómo es? ¿Dónde está la energía? Y se lo damos a la cuenta De tres Dos Uno Quiero mano arriba De todos los presentes Porque el Blade entra Y pierde el ambiente En el Under Tú no estás presente Hace cuánto tiempo Que no teniste Acerca a la gente Es decir que la repito O es un mediocre Le voy a ayudar Pa' que se note Te voy a rajar La otra mitad De la cara pa' que por fin Seis bueno Y te convirtáis en el choque Dale Entiende lo que yo Te estoy hablando Cada vez que tiro rimas Y yo me estoy barreando Yo te estoy masacrando Como este país No me sorprendería Que te estís pegando Me está faltando el respeto El acertijo Pero en realidad No improvisa sus textos Y a la gente Le estáis mintiendo Seguro la de las tablets Se te ocurrió al momento Dale Todas preparadas Y todas te salen mal Hoy no pasa nada Raxxon Nuestra pelea tuvo más Hay que acertijo En cinco temporadas Última Última pa' qué Si a este güey yo le maté No me mira la cara Porque no lo hace bien Y hace siete años Que a vos no te vemos En la vez Cuán yo cuanta tú 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 Sabes que hace el hijo Te ganas un déjà vu Si esto es mucha actitud Yo no doy la otra mejilla Porque el que perdona Murió en la cruz Así que que me hablas ahora Que a mi me acuchillaron Y creen que me perfora Él se hace una persona llora Y sus amigos delincuentes Lo usan de cavadora ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? Te estás temblando Y por eso estás hablando A la juega está criticando En agosto se lo acepto En septiembre ¡Ni cagada! ¡Se fue a la mierda! ¡Manos arriba! ¡Yo formo la revuelta! ¡Miren esta mierda! Yo me acerco a la gente Y tú te trabas Cuando la gente está cerca ¡Oh, Dios mío! Vamos a poner las manos arriba ¡Ay, Dios mío! Vamos a poner las manos arriba Seguí de la respuesta Seguí de la respuesta ¡Seguí de la respuesta! Quintana ¡Ok, ok, ok! ¡Shay, shay! ¡Y te lo damos de! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ojura! Uno con USA Watch out Watch out ¿Quién sabe que yo te muerto Mandando las reyes Todos saben que yo Tengo demasiado ingenio Adentro del reyes Tú estás soltando La lágrima Tato que parece La rey Nunca ha soltado un flow Porque 0-13 Contra pal ¡Ey, ey! Esta es mi click A la cual tuya no pertenece Tienes el fijo Te ganas emeces Y estos raperos Parecen que nacieron A los siete meses Se desaparece Yo soy el jefe Hoy la 0-14 Se empieza a llamar La 0-13 ¡Oh! Ey, en serio Sabes que te olvido Nadie veras No puedes soltar Ninguna rima certera Hace doble depo Y su mente es atelera Idiota Te traba tanto Y la gente lo nota Yo tengo la cicatriz En la cara Te rapeas Con la papa en la boca Última Última Lo digo Soy el que suelta La sinfonía El que suelta La barra Y sinfonía Yo represento Yo represento a la gente Del barrio Esa que sí podía Play en el game Yo soy Play Planet Te traje la distopía Se acabó No mando el circuito Tengo la mano de todo ¿Quién sabe que le gano A este niñito Yo soy el favorito Me hablas de Flyte De este tipo Tienes los mismos prejuicios Que tienen los cuicos Mírate te hijo Te mato en el beat Tú me quieres ganar a mí Me hablas de Flyte De este Gil Miren la comisaría Parece que este trabaja ahí No fluye la pista No le pega nunca la base Porque rapero Posee mala clase Te estoy dando una clase Se pone nervioso Ya no sabe lo que hace Última Ponte a bailar Ponte a bailar Porque sé que rapeo Muy fenomenal Porque sé como tengo Cuando me trae la disco Y ni vale que lo pueda bailar Porque no sabe cómo rapia Quiere mirarme Y se va para allá Habla de los Flyte Y a Daniel Muñoz Se la quiere chumar Y a la puerta llora Tres respuestas Prepas de Flyte Tres respuestas Prepas de Flyte Ni una rima de Flyte Ni una rima de Flyte Tiempo, servijo Tiempo Tres prepas Tres prepas Tres prepas Díganse de todo Díganse de todo Reyes Santos Muy bien Blade No te compras Acertijo nomás No le dis color Pon cuan Blade Nomás tenis que hacerlo Cuando quiera nomás Blade Total silencio Del Cipher Supongo que está claro Que el 90% de sus barras La rellena Y aparte nunca le saca provecho Provecho Acertijo Te convertiste en tan fallo Que ahora haría un desecho Tanto así que está ya Tres eventos municipales De tatuarte la cara De Piñera en el pecho Dios santo Dios santo Dios santo Hermano Tú supuestamente Ibas a matar A la élite No invoques a Piñera Nunca sabes Cuando del cielo Te caiga una hélice Y yo no te hablé De Flyte Así como tú me hablaste Del corte chilenero Flyte Pero de Flyte No me hablaste Obvio que yo quiero matar A la élite Y mataría a la élite Si mi rival fuera parte Oye Dos sobre cuatro Esa es una persona chora Pero si te tiro Una guaya de lavadora Responde sobre lavadora Ya Y más encima se enoja Y no suelta Ni una rima compleja Blade Relájate un poco Podéis relajar las cejas Suéltala Dime que lo piensas Porque Lleida Ahora viene con fuerza Este se las piensas Yo no soy lavadora Pero traje las rimas más densas Yo te voy a llevar A veces las compas Porque te rompas Voy a hacer que te rompas Este no es choro Y nada aporta Un choro verdadero Hace talleres en la Pobla Hace talleres en la Pobla Que la Pobla se levante Porque vos no soy contrincante Este se cree De los raperos Más importantes Y en dos fechas Ella perdió con dos debutantes Y vos perdiste el tiro En pleno debut Quería estar en la mayo Pero fuiste hecho cruz Y vos no soy flyte de corazón Te creo que soy flyte puto Cuando paguen la pensión Yo pago la pensión Eso es verdad Yo pago la pensión Y no se lo voy a negar Este juego quiere La liga a ganar Tú nego que mantener Yo un hijo que alimentar Nooo Nooo Me levanta la palma La pobla Yo no quiero ganarte Gano a ti Me basta y sobra Ay Dios Me basta y sobra Me basta y sobra ¡Este perro no da la patita! ¡Oye, oye, no da la patita! ¡Oye, vos si soy un hueta, me vayas a dar la mano! ¡Eso no es concreto! ¡Te paso por el chico porque este no me respeta! ¡Óltimo! ¡Porque no te respetas! ¡Tac, tac, tac! ¡Pas el chico te ganó bailando cueca! ¡Y este perro está con la melodía! ¡Todos saben que los perros reconocen la energía! ¡Sí! ¡Pero, perro, perro! ¡Pero, perro, perro! ¡Invasión perruna, bro! ¡Sí! ¡Este es el momento de decir las palabras que quieran a su público! ¡Le hubiese tirado acertijo de perro policía! ¡Ya, ya! ¡Eso me gusta! ¡El perro es el infiltrado del día de hoy! ¡Ja, ja, ja! ¿De quién es el perro, bro? ¡Chicos, Blade algunas palabras para su público, por favor! ¡Muchas gracias a todos por el recibimiento, hermano! ¡Vamos a seguir dándole color siempre! Así que agradecíos a los de la batalla también. ¿Y cómo está, Constitución? ¡No! ¡No me quité el trabajo! ¿No me quité el trabajo, Blade? ¿Acertijo? ¡Muchas gracias, Constitución! Siempre nos tratan muy bien. ¡Muchas gracias de corazón! Cuando tenga un hijo, la voy a poner… ¡Nada! ¡Estoy mentiroso! ¡Lo ha hecho en toda la ciudad! ¡Lo ha hecho en toda la ciudad! ¡Cayu, ordenalos nomás! ¡Oye, ordenalos nomás! ¡Oye, ordenalos nomás! ¡Muy bien! ¡Nada más, nada más! Nos vamos entonces, jurados. Constitución, ayúdenme a la cuenta de… ¡Cinco! 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 ¡Dos! ¡Jurados! 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 ¡Yu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Ja, porque sigue la entrevista de Mati Martin! ¡No puedo ser esa. ¡Ay, la rueda buena, no va! Me dijeron que no me gusta. ¡Sí! Y no le da la banda exclusiva. Pero primero nos vamos aquí en vivo con el show de Beatbox, ¿ok? Con Saru Black desde Talca. ¡Fuerte aplauso para recibir a Saru Black. ¡Vinq! ¡Sus la gente aquí! ¡Saru Black! ¡Saru Black! ¡Ey! ¿Qué hay en descanso? Saru Black, Saru Black, Saru Black, Saru Black, Saru Black, Saru Black. Nomás, que puro tongo, Pongwen. ¡Aaah! Nomás, puro tongo, Pongwen. ¡Mien al pico, Pongwen! ¡Fuerte aplauso para Saru Black, hermanito! ¡Bitbox! ¡Muy bien, bro! ¡Fantástico, tío! ¡Al toque, bro! ¡Dos minutos, bro! ¡Es que no me falta más! Fíjate que la otra vez hicieron tres recesos, ¿no? Tres recesos. Aquí yo creo que van a hacer uno y lo han hecho de dos minutos. Los recesos de antes eran como cinco, seis, siete, ocho minutos, ¿eh? Yo me he tirado un freestyle de tres minutos, tal. Cuatro minutos han hecho de receso. ¡God! ¡God, bro! ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Dinamismo ya! ¡Tac, tac, 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 tac! Y mientras hacían las entrevistas, claro, han dejado el beatboxer. ¡Bien! ¡Bien! ¡Constitución! ¡Constitución! ¡Droze versus... ¡Nueve, nueve! ¡Nueve, nueve! El Dros está malito, ¿eh? ¿Qué pasa, Constitución? ¿Están prendidos o no? ¿Qué eres métrico o no? ¿Cómo estamos? Oye, aquí no vinimos a gritar solo chistes. ¿Qué eres métrico o no? ¡Una manito arriba! ¡Del primero al último! ¡Los que quieran escuchar métrico! ¡A ver! ¡Del primero al último! ¡Dale! ¡Una manito! ¡Vamos! Deja contarle un poquito a la gente algo, una novedad que tenemos. Así es. Que es el Type Beat Mode. ¿Type Beat Mode? ¿Cómo? El Type Beat Mode consiste en una evolución, como dijiste tú, del Beat Mode. Donde en esta ocasión tendremos, en esta ocasión tendremos cuatro tipos de beats. Pero para más información, tenemos un especialista en los ritmos, que nos va a explicar qué tipos de ritmos pueden escoger. Por favor. Explícanos. Espérate, espérate. Vamos a darle un fuerte aplauso. ¿Hay que decir hacer? Vamos a darle un fuerte aplauso a hacer beats, por favor, que nos va a explicar el día de hoy. Eso es. ¡Hacer en la casa, niños! Explícanos. Explícanos. Bueno, para esta fecha tenemos cuatro opciones de Type Beat. ¿Vale? El primero es un Type Beat de Dr. Dre. Me encanta. El segundo de Central Sea. Buenísimo. Y el tercero nos vamos a ir a la opción más chilena, que va a ser un Type Beat Pablito Chile. ¡Eso! O la última opción que tenemos también la vamos a dejar en Chile, y es un Chiste MC Type Beat. ¡Aplausos o no, mi gente! Pero, Acer, tengo una duda. ¿Cada MC puede escoger uno distinto o el mismo? Exacto. Cada MC escoge uno. Ok. Ese automáticamente se anula y quedan tres opciones para el segundo. Es un minuto, ¿cierto? Es un minuto. Ok. Es un minuto. Cada uno tiene un minuto. Pueden escoger cualquier tipo de beat dentro de esos cuatro. Así que… A ver, yo sé… ¿Con qué ritmo te gustaría empezar? ¿Quién parte? Primero que todo… Comienza 9-9. ¿Con qué ritmo te gustaría empezar? Oye, ¿qué le pasa al Yagami? ¿Está completamente borracho? O me parece muy básico. Vamos a llamar públicamente… Entonces… Uno de los jurados que nos falta. ¿Está completamente borracho? Ahora que no lo entiendo. No entiendo. Para mí la batalla es de Teo. Pero lo que menos entiendo es los cinco votos para Nifu. O sea, me parece una barbaridad. Ah, pues no. No va tan borracho. No va tan borracho. Yo pensaba que sí, pero no va tan borracho. Va más borracho el jurado de FMC Chile. A llamarlos. ¿Eh? ¿Quién falta, señor Inefable? ¿Quién está faltando? Está sobre. Estigma, estigma… Estigma, estigma… ¿Y quién es el otro? Los jurados públicamente. Ah, Sentra Sí, Chista Em C, Pablo Chile, ¿y el otro cuál era? No, le queda Doctor Dream… Ah, perdón, Doctor D … Y Pablo Chile. Doctor Dream, Sentra Sí y Pablo Chile, te queda doce. Vamos a esperar que vengan nuestros otros. Gracias, JNF. Te amo. ¿Quién falta? ¿Quién falta, señor Inefable? ¿Quién te va a faltar? ¡Lukato! ¡Estigma, estigma! Ahora entiendo muchas cosas. Ahora entiendo muchas cosas, literal. ... del beat mode sea más a un estilo de un artista más que un género musical. Oye, lo de estigma que es, bro. ... irse en la bola haciendo a la actriz en este caso. Me parece interesante lo que puede ocurrir acá. No, no… A ver qué… No sé, me voy a pegar un repaso con la gente que esté viendo esta weá. ... a un estilo de un artista más que un género musical. O sea, como… Hostia, ¿no hay ningún 2? Como yo. A mí también. Me parece interesante lo que puede ocurrir acá. No… Como nosotros no podemos instruir en la batalla, no podemos decir… Chiste. ... a ver… ... a nuestros señores del jurado… Ya… Oye, Pepe, tenemos otra papita, porque… ... en los random modes. Ah, sí, mira. Otra papita en el random mode. Oye, lo de estigma me parece demente. ... un poquito más adelante. Solo le voy a decir el nombre a la gente. A ver cuál es el nombre. Una nueva papita y un nuevo random mode incluido en esta temporada es el Stage Mode. El Stage Mode. ¿Es con Mateo Ortega que te va a estar entrevistándome y ya tú rapeas? Podría ser posible, pero no. Casi. Casi. Pero estaría bueno. Ya lo vamos a revelar más adelante. Hay muchos random modes. Y, como dijeron en los Freestyle Forum, los random modes van a poder ir evolucionando a lo largo de la temporada. O sea, pueden ir incluyéndose nuevos… Puede volverse más random. Sí, puede volverse más random. Pueden hacer nuevos random modes. O sea, todo está sujeto a modificaciones según Urban Roosters. Exactamente. ¿Cómo pueden borrarse otros que no funcionen tan bien? Por supuesto. Bueno, cosas de la vida, cosas del oficio. ¿No tenemos ninguna otra novedad que contarle a la gente? Oye, es verdad. Que se viene más adelante también los que están ahí conectados. La acabó todo el Stigma. Que el año… La temporada pasada fue aquí en Constitución. Aquí mismo. Yo ahí estaba un poquito rellenito, pero ahora estoy bien para poder… Eprime, Eprime. Eprime, Eprime. Muy bien. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué está pasando, Puente? No, señor de la producción. Tenemos a nuestros divertidos. Gary, por favor, ¿qué está pasando? Estamos en vivo y en directo, esperando a Tom Clale y a Stigma. Tenemos un hermoso público. ¿Cómo está la gente de Constitución? A ver, ¿cómo estamos? ¡Pepe! ¿Qué energía todavía? ¿Cuál es el sector más prendido? A ver, ¿cómo están los datos? Espérate, Cayo, mira. Vamos a lo siguiente. Yo creo… Vamos a dividir por segmentos. Si dividimos por segmentos eso, desde aquí para acá, vamos a ver cuál es el más prendido de ahí para ahí. Ok, ok. ¿Ya? A ver, ese es el otro lado, ese es el mío. Vamos por este lado, vamos a ver si es el lado más prendido de Constitución, si o no. ¿Dónde está la energía? ¿Dónde está la energía? ¿Dónde está la energía? No, 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 no. Yo creo que este lado de acá es mucho más prendido. No, 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 no. Son los intelectuales, miren. Para todo el mundo. Esto sí que es Constitución. Oye. ¿Y qué tal si lo sumamos los dos y empezamos la hora? Todos juntos, uno. ¡Dos, tres, arriba! Han llegado los curados. Vámonos. Oye, vamos a ver el random mode. Y el random mode era type beat. Necesito que me recuerde qué vida escogiste, amigo. Beat type system C. Beat type system C. Entonces, claro, han hecho... Han hecho cinco o seis batallas, bro. ¿Sabes? Han hecho cinco o seis, bro. Cinco, ¿no? No está la sexta. ¿Qué, qué, qué? Este es así, está bonito el type beat. Tenía que ser el más rapper el que fluiría la pista del chiste MC. Oh, estoy improvisando y ya pareciera un hit. Chiste AK.99 para pedir el fit. Ok, tú sabes quién es, quien rapea, 10, 10. Motherfaka, 9, 9, está al 100. ¿Y? Tú con chiste MC tienes un gran parecer, pero no por la fluidez, los dos escriben bien. ¿Cómo? Tú sabes quién es, que pega pulento, yo marafaka, domino el ritmo, hijo de pez. Tú sabes quién es, que tiene nivel, me tomo los litros. Dormino aquí y en todo distrito, porque vos rapeáis de perro, yo rapeo de guiltro. Guacho, qué estilo tan hardcore, la saco el barco. Te pensaste muy bueno, pero tú no eres pa' tanto. Este pirata se acaba de ir del barco, el único que rapeando pone manos en alto. Y los cuellos vacilan, tú sabes que mi rima tranquila, la tuya muy mala, la lana, la tranquila, atrás está alquila. Así que ten cuidado si me tienes, mi energía no es positiva. Última. Para rapearte y darte más, última yo quería más, pero bueno que está el tawá, el formato a mí me da igual, con el 60 segundos para rapearme, para soltarme, solo un minuto, tenían que nerfearme. ¡Bien! ¡Aplauso, Constitución! ¡Aplauso, aplauso! Ahora 12, cuenta de la gente, ¿con quién type beat pass? Con el type beat Pablo Chile. ¡Pablo Chile! ¡Se puede morir acá! ¡Constitución! Necesito que drilleemos la pista juntos, ¿ok? Quiero esas manitos arriba, esas manitos arriba, porque esto, mi gente, es... ¡Constitución! ¡Hace! ¡Atenea! ¡Vamos a saltar, gente! ¡Ey! ¡Ey! ¡Chichi! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Y se lo damos, eh! ¡Ey! 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 Son las prosas maravillosas, el troce bien y siempre desclosa, porque hace la sinfonía y se sienta más de un moza. Como Pablo Chile, el troce te desclosa, voy a asesino a Juliano, a Scarface contra Sosa. ¡Ey! ¡Yo lo hago con actitud! ¡Yo soy campeón del anillo y también de la Red Bull! ¡Pull! ¡Lo sabe él, él! ¡Y también lo sabes tú! ¡Que prendo un blon en el parco y se parece a Singapur! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tranco lírica, específica, parto química, no hago sin igual! Saben, traigo química. El menor hace años, es Chichigan. Preparate hermano, parate... ¡Y dile Chiquiplan! ¡Chiquiplan! ¡Chiquiplan! ¡Yo lo mato! ¡Sabes que recargo y lo mando al describe! ¡En trozos pidió la pista al mismo Pablo Chile! ¡Porque me siento a lo que pe mato! ¡Como a Pablo a miles! ¡Muy a los! ¡Ultima! ¡Es la última de la música esa! Y tú mirar se hunde como un hooligan Hoy yo mato al 9-9 Por el ceño de detalle Y la calle se me conmueve Qué lindo el cierre Qué lindo el cierre Que estaba resfriado el anterior con Chotumare Vamos, vamos Voy yo de vuelta con Chotumare Si me pillaste resfriado el otro año te vas a cagar Jajajajaja Jajajajaja ¡Sácale la shusha, pon, güey! ¡Ame, Droses! ¡Pero frite, güey! Entre los freestylers, yo soy el más bueno. En realidad, tú no eres rapero. Quisiera llegar al mil, en fin, yo lo deje en el cero. ¡Dale, Droses! ¡Muyo! ¿Qué? Soy el que lo aplaca y cambia las retóricas. Hago placa a placa hasta vaca relatónica. Por eso le hago mover hasta las placas de histórica. ¡Oh, shit! ¡Qué bien yo rapeo! ¡Lo hago siempre claro! ¡Este malo culiao me ganó solo porque estaba resfriado! ¡Soy Harry Medel, por juego hasta lesionado! ¡Medale, última! ¡Me la dejo por Chile! ¡Yo no mando al declive! ¡Mejor que me investiguen! ¡Soy el mejor FBI investiga civiles! ¡Yo, yo! ¡Estoy metido en el party! ¡Qué curioso que empezó muy rápido aquí en este rally! ¡Pero después se le desgastó! ¿Qué pasó? ¡Se le acabó la tinta pa' escribir al fucking Shinigami! ¡Yo, baby! ¡Tú sabes quién es el que rapea! ¡Y estoy tranqui! ¡Te aseguro estoy en el safari! ¡Tú haces un terremoto y eso lo haces con tus brady! ¡Esta medición va a ser en Mercalli! ¡Por el daño que te impongo! ¡La forma en que rapeo con diptongo! ¡Y este feo dice que es tongo! ¡Cada vez que pierdes! ¡Pero si pierdes será por tonto! ¡Porque no eres capaz de reconocerte bien tu rostro! ¡Me tienes tú al frente pero no te desconozco! ¡Ahora se da la vuelta porque no soy como otro! ¡Porque te doy la cara yo siempre te planto el rostro! ¡Acabas de conocer a un nuevo tipo de monstruo! ¡Un rapero certero, un rapero que sí rapea! ¡Que no escribe pero escribe en tema! ¡Huea buena, buena idea! ¡No la ponen tú creas que creas que creas que la gente te crea que fue una buena idea esa puta! ¡De rapear tan fea ocupa cinta! ¡Ocupa una lírica totalmente distinta! ¡La cual con el hecho de improvisar se mantiene fidedigna! ¡Porque es mía, es pura y es limpia! Antes de ir con el minuto de vuelta necesito que Constitución ponga toda su energía acá ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Atenea, atene! ¡Constitución arriba! ¡Atenea, atenea, atenea! ¡Y a mí me lo damos de bien! ¡Oh, bien, 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 barria! ¡Tengo la sensación para sacar chico en la competencia! ¡Hijo de puta de raza y la herencia! ¡Mirme, no está batallón! ¡No, no! ¡No, no! Este me deja el cero Eso me dijo en la competencia No me deja el cero Me deja el cero No ser cuestionándome toda mi existencia Pensando de votar aquí de pie ¿De votar sentado? La verdad que no lo sé Fíjate la forma que rapea Este peor no lo en la venta de vuelta Pero rapea de cien Ni siquiera tengo necesidad de yo estar en pie Porque la forma que fui yo dime que la puedo hacer Me parece que ninguna liga Y va para Argentina también Va para Argentina, España, México, Colombia Ninguno lo rapea como te compas ¡Wow, now! Cierra en kilómetros a la redonda ¡Ah! ¡Wow, now! Fucking aher iré siempre en la bomba ¡Pum! ¡Vos mal! Será mejor que ya te contas ¡Ay! No puedes rapearle como yo Mano, fucker, estoy cómodo ¡Como no! Este rapearme, ¡Como no! Este necesita un psicólogo Para cargar esa energía No es posible que la atere cada vez que pierde Y cada vez que el perder Te lo recuerde ¡Uy! Te recuerda que perdiste y te lo hay ¿Dónde están los valores de freestyle? ¿Dónde están los que se suponen que los ralmeros Se suponen que rapean de verdad So guay, so guay Que hay tu sai, ¿cachai? Es decir, que mi prime No Ni siquiera es mi prime Mi prime Ni te lo imaginai ¡Oh, now! Se ven que tengo la esencia El 2D tengo esta diferencia Entra con la letra Siempre lo es esta Porque yo me siento como gesta al Genta ¿Y? Quiere ganarme con flow Y con su esencia Pregúntala Sony ¿Cuánto ganó en su competencia? ¡No! Con el flow no se gana ¡No! Llego armando Y pegando Pego a la zona Llego armando Llego armando Varias obras Es el 9 Más el 1 Diego Armando Maradona Voy a venir, voy a venir Yo lo dejo en la lona viviente Te vaciona sin mente Te dejo en la lona Como persona viviente Este va directo A Roman sin gente Yo soy el 10 de la cancha Sería Roman Riquel ¡Ay! Que brambeo Hago el freestyle Luego lo ideo Soy samulai Soy un perceo Ay, 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 ay Bye, bye, bye Yo le digo a los dioses La mayoría no reconoce a los troces Solo piensa en el Demonios La plan en las noches Última Oche Oche Te estoy clavando el doble Juego como federete de genere Porque yo soy el el top 10 Hombre, hombre Mi actitud corresponde Yo te mato aquí en el sur Pero mirando hacia el norte ¡Muy bien! ¡Por Constitución, doble un aplauso! ¡Centado! ¡Como la pera! ¡Dios mío! ¡No, señor altísimo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vámonos con el round de locos! 4 por 4 Acapela primero y después con el beat Droze cuando usted quiera Y guste ¡Ah, ah, ye! Total silencio Mira, deja de gritar, puto Empezamos fuerte Mira, deja de gritar, puto Te mato en el transcurso Te paralizo el corazón Y te paralizo el pulso Yo soy un poeta con las letras Y siempre tomo el impulso Y tú quieres ganarme con flow Usando un solo recurso No es que solo use un recurso El tema que les duele Es que uso un recurso Que ninguno tiene ¿Ok? ¡Dios! Porque fluidez es lo que le hace falta Y les hace falta a ustedes Me paraliza el coro hasta 90 BPM ¡Oh! 90 BPM porque me acelero en el freestyle Aunque a ti te acelero el corazón Tic-tac, tic-tac ¿Cómo que tu flow nadie lo tiene en el freestyle Si antes que exista 99 ya existía un estigma? ¡Oh! ¡Damn! Calmado, 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 calmado Tranqui ¿De dónde viene usted? Amigo de ¿De? Ah, amigo, del Drose ¿Del Drose? No, del Drose casi De Rancagua Rancagua, al mejor lugar ¡Saludelo, papi! ¡Saludelo, papi! ¿Qué está pasando? ¿Pero qué tiene ahí en el bolsillo, Drose? El tío traje tu lápiz ¡No! 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 ¡Suéltala! Mira, yo lo hago ágil Ey, tío Mejor présteme el lápiz ¿Sabes? Te voy a clavar el lápiz Para que por fin Tú aquí salgas de la Matrix Salgo de la Matrix Yo soy un rap inédito Yo rapeo bélico Soy muy estratégico Este pensión que hice del país Era algo épico Y este era su mayor rival en México Mira, saben que yo siempre traigo el desafío Y que peleo por los míos Ey, saben que en el trauma la hago sentir frío Tiene traumas en el escenario Pues se subió su tío Pero anda de otro lado No sabes que mi estilo es verdadero Cayú, te equivocaste compañero Había que bajar al otro pantero Había que bajar al otro pantero Porque saben que soy sincero Ey, saben que yo sí soy un pantero Porque tengo pasta de campeón Y soy el mejor rapero No es el mejor rapero No es el mejor rapero El mejor escribano El mejor escribano El mejor escribano Yo la espada del tercero Escribano no guerrero Porque lo tuyo es tintero Según la gente que sube depresiones No sé 10 de los que consumen Y que tienen los errores De la droga que hay en todas las poblaciones Ojalá cuando te pases Hijo de puta No menciones De mentir hermano De salirte de lo ilógico Yo tengo depresión Así que seré irónico Depresión severa Pero sigo siendo óptimo Y esto va a ser En honor a mi diagnóstico Mira, tengo años cada rima Te rompo el sueño Y la autoestima Soy el rapero en la tarima Soy el pastero Que a él le tira ¿Saben por qué soy pastero? Soy el dueño de tu esquina El dueño de mi esquina No mejor ni me lo diga En esta esquina En la otra Igual caminaba Por aquí, por acá Paseándose como diva Pasa por todos los puntos Pero cuando una mina Bien Nada de dos ¡Constitución por el amor! ¡Qué pasa, Constitución! ¡Anubi, te espero La otra temporada! ¡Hijo de puta! ¿Alguna palabra Que quieras decirnos de nuevo? Un momento No sé también No, bacán El recibimiento del público Pune esto todo bonito Y eso Bendiciones No sé lo que decir Por favor, ahora Por favor, ahora sí Oye, estoy un poquito resfriado Pero hicimos todo Para mejorarnos Gracias, Constitución Yo nunca había venido Si me contaron Que la gente apoya y todo Así que Gracias, lo amo, Constitución La próxima va a venir mejor Así que eso Lo amo Vamos a darlo todo Arriba a Chile Con Chotuares 12 12 Muy bien Jurado Cayu, arregla A los competidores Por favor ¿Estás seguro? ¿Estamos listos? Muy bien Constitución ¿Le gustó la batalla? Sí Entonces Nos vamos con la decisión En 5 4 6 2 1 9 9 9 9 9 9 9 dijo que iba a ganar A Drosser Y a Hawker Y ni Hawker Ni dos Sí Tocó al menor Con la siguiente Que pase El menor Versus Hawkeee Constitución Por favor, Constitución Nos está viendo todo el mundo Por favor, Constitución Versus El menor Te ha tocado al menor ¿El random bow ¿Seo director Cual va a ser? ¿El random bow Cual va a ser? Temáticas 8 por 8 ¿Quién parte? Temáticas Tres entradas Sí, de temáticas 8 por 8 Sí, tranquila Maidó Oye ¿Qué empieza por bueno? ¿El menor? ¿El menor? ¿No hace tu micrófono? ¿Estás listo? ¿El menor estás listo? ¡Constitución! ¿Quieres batallar así o no? ¡Entonces la pata arriba! ¡Eh! 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 Oye, suscríbanse Compréen que es gratis Como hace Albert Si no 30% de descuento Brother Tu primera sub ¿Cuál es el primer concepto? Un título mundial No creo que sea cierto Un título mundial Claro que quieres hacerlo Que te vaya bien En la Inter de Red Bull En PTM Segundo puesto ¿Sí? Claro que no ¿Y vieron? ¿Que me quiso pasar El micro número 2? ¿O qué? Dijo que era el 1 Pero ya se te olvidó Que no se te olvide Que Ladrix rapea como yo Que fome Lo siento Yo no me contagio Con eso Porque tu energía La veo muy despacio Todo el título mundial Pensás que va a burlarse de mí Pero yo lo veo como un presagio Así lo hago Tengo el título Tu rapeo está malo Póngalo en subtítulos Porque ya lo siento Subtítulos del cabrón El subcampeón Pero verdadero campeón ¿Vieron? Que está rapeando mal Pero si vos no seas El campeón nacional Me pones subtítulos Para que aprenda a rapear Para que aprenda a leer Las batallas de verdad La veo como una estratega Yo tengo estrategia Lo que yo tengo Tú lo buscas Soy la bestia ¿En serio? Hermano, este rapero Eso no es un presagio Escupiste al cielo Lo escupo al cielo Escupo así con esta boca Que no se equivoca Esto es lo que provoca Este es malo Y se nota Porque para todo mundial Debe haber una mascota Así lo hago Este me suela inmundo Nauseabundo Yo le gano y lo tumbo Aunque salga primero Aunque salga segundo Tú el mejor de la plaza Pero yo el mejor del mundo Te creo O sea, casi El segundo Si fuera por el torneo Pero no viste Que cambió Dentro del rapeo Esto es patria Porque te estoy dando Un paseo Ok Pero Este nunca Sabido ser Un buen rapero Ok No le pone nada Porque se queda en cero Bailemos cueca El pañuelo Última El pañuelo O juguemos rayuela De zapateo No es por la cueca chilena Porque ahí está la bandera De la madre patria Pero yo soy el padre De la patria entera Así lo hago Y se nota Lo dije y lo confirmo Tú eres la mascota Yo en la pintana Soy como la quintrada Y se nota La gincana Tiene mi huevo En su boca ¡Gol! ¡Constitución! Arranca mucho mejor Vamos con el round De ataque libre Empieza el menor Termina Minuto de sangre Minuto de sangre ¿Quién va? Manito arriba Constitución Como dice Como dice Como es Y se lo damos En 3 2 1 ¡Dale! ¡Dale hermano! Muéstrame todo ese level Porque al que quiere puede Y parece que tú no quieres Si esto es un juego Juega Pero llega a niveles Donde tu level Se eleva Se mira en megapíxeles Así lo hago Lo hago en serio Tú eres icónico Sarcástico No sé Es un misterio Yo soy un medium Sin remedio Estás en medio De los pros Pero debajo del promedio Madre Si lo demuestras Y gánate el puesto Yo sé que tienes El talento Y el argumento ¿Qué será lo que te falta Para ser perfecto Quizás lo que te falta Es ponerle sentimiento Madre mía Bro Soy real freestyler En serio Este te doy Así en el aire Desde que estás Contra el baile De Jordan Orcasio Travolta Te está dando un baile Hácelo Pero a corazón abierto Te dano con razón Y con razonamiento Te dano con el viento Pero el tiempo en contra Mi viento te corta Y no sirve tu cortamiento Madre Es un bajo Te controlo Este juego Se la piensa Todas como un mongolo Tiene el pelo Y la tarif Del indio De Colo Colo Pero soy el menor Y campeón Hay uno solo Madre mía Madre mía Qué mixta Madre mía Madre mía Madre mía Y está bien Y está bien que te apoyes También te apoyo yo Dale Vaya a morir Siento el campeón De la nación Yo mejor que tú Pero pobre como Van Gogh No Dios santo ¿Se entiende? Y está bien Tú eres el más fuerte Pero ya no tienes El apoyo de la gente Eres mejor que yo Pero no más inteligente Sigue Joder ¿Qué pasó mi hermanito? No vaya full Yo creo lo mejor Para ti Es sentido común Pero te digo la verdad Tú no ganaste Red Bull Última Así se sabe Si esto se trata De modales Red Bull Es como con código Réplica hasta que el niñito gane Tiempo Tiempo Constitución Para el amor de Dios Si quieren batallón y respución Quiero que todo Ustedes con las manos Arriba 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 Constitución Hacer ATN Arriba Arriba ¿Qué? Estaba de la Conexión Esto es un bajo Menores Yo no digo que eres malo Eres bueno De hecho Yo creo que eres sobrehumano Pero algo Que te voy a dejar claro ¿Te he ganado Las últimas tres veces Que nos topamos ¿Qué? Una con micro La otra en la calle Con sus amiguitos Ajá Alrededor de muchos circuitos Te gané solo Incluso cuando viniste con equipo ¿Cómo? A ver camarada, el menor sin equipo no hace nada, el menor sin equipo se traba como el equipo en la gente en la temporada pasada Tú sabes bro, tú lo sabes que este solo es otro perdedor Y yo también quiero ver ganar al menor, que no quiere que gane este perdedor Repetía, pero ahora se me pasó, ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros dos? Que yo solo sigo mi imaginación Tiro mis letras, soy como yo, en mi propia maqueta, me quiero volver el mejor del planeta, pero apunta freestyle, no apunta de letras Que de letras, si yo no meto ni un relleno, te gano sabio lleno y te miro en menos Que si soy bueno o soy malo, dice el compañero, tú el más bueno de los malos o el más malo de los buenos No lo entiendo, soy letal, le taladro la cabeza a mi rival, lo siento, tú no eres genial, que no me salió mal El patrón es que soy el patrón del mal ¡Oh Lo posible eso Madre mía Madre mía ¡Oh, oh, oh! ¡Están haciendo abierto! ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía, bro. ¡Oh! Alentramos en el round de logs. Yo no rapeo en las micro. Menor, hidrátese. Bueno, que dos minutos, bro. Muy bien. Total silencio, por favor. Que dos minutos para enmarcar, bro. Casi bien, bro. Casi bien. Si quieres, se lo pongo, bro. Me la pela. Si, bueno, tranquilo, ya voy a empezar. Estoy disfrutando el silencio, ya que eso también le gusta al Hawker, como al menor. Me gusta esto de rapearte a capela, porque es como dispararte, pero con silenciador. ¿Entiendes? Mi mente es una mente brillante como la de los criminales. Hoy vine a ganarte. No cuelgo los guantes. Me pongo el guante y te disparo sin huellas dactilares. ¡Ay! Se da la media vuelta siempre para que su rima suene más linda. ¡Ja, ja, ja! Pero todos nosotros sabemos que aunque sea el mejor, las rimas que estáis tirando no son dignas. ¿Que me pone silenciador? ¿Para que la gente pille el enigma? Yo no tengo silenciador. Tengo la cuerda de cromo como Hitman. ¡Ay! Ok, eso no fue bueno. Vos ahí le ponís más bueno, yo te funo. Tenís la cuerda de cromo, pero te falta el cromosoma y te gano a los 21. ¡No! ¡No te creo, Dios! Eso es lo malo, que desde los 21 represento con orgullo que te llames Hawker y esto no sea Black Duck, pero eres un comodín y la suerte no es lo tuyo. ¡Madre mía, bro! ¡Qué abuso, tío! ¡Qué abuso del menor, bro! ¡Qué abuso, bro! ¿Tú no tenís 21? ¡Qué abuso! ¿Ya? De hecho, el día de ayer lo escuché decir que tiene 20. Va a decir siempre que hay un niñito para que lo apoye la gente, todo por seguir siendo el menor para siempre. ¡Suéltala! Ey, rapeo lo mismo. Yo tenía 20, pero antes en Coquimbo. 21 porque es el siglo XXI y te voy a seguir ganando por 21 siglos. ¡Ay! ¿Ustedes no entienden? Te vayas a seguir ganando. Yo te gano desde enero hasta diciembre. ¡Sí! Tiene 21, le dijo a la gente. Sacó 22 y en Blackjack la casa nunca pierde. ¡Vale, vale, vale! Y en Blackjack la casa nunca pierde. Pero esta es mi casa, por eso hago que me celebre. En la casa de Cristo en diciembre. Porque te estoy haciendo pebre y pesebre. ¡Wow! ¿Te estoy haciendo pebre y pesebre? O sea, fue bonita, pero al final eso no se entiende. Menor, mejor bájate del escenario. Que esta es tu casa y yo estoy meando en tu patio. Estoy meando en mi patio y te creí muy cabrón. Lo siento, así lo hago en el patrón. Este en verdad se baja del escenario. Pues no tiene lo necesario para firmar la constitución. No tiene lo necesario para firmar la constitución. Esas son las rimas que tiró pensando en su habitación. Buscando en el computador más información. A ver, ¿qué rima puedo decir? ¿Voy a qué región? Sí, ¿voy a qué región? ¿Y a ti en qué contexto? ¿Vos sabés que no es así? ¿Que la rapeo al momento? ¿Que la pensé en mi habitación hace un momento? ¡Prorema como tú! Voy de la habitación del tiempo. ¡Ay! ¡Me cago de la risa! ¡Vaya a buscar al que te dio la paliza! ¡No! ¡Hermano, sintoniza! ¡Sería el mejor de todos! ¡Pero el que menos improvisa! ¡Ay! ¡El que menos improvisa! ¡Y el rap pueda tranquilo! ¡Su rima es tan precisa! ¡Que la tira despacito! ¡La tira tan concisa! ¡Conmigo hasta el más tranquilo se intranquiliza! ¡Último! ¡Hasta el más tranquilo se tranquiliza! ¡Y yo estoy súper tranquilo como en las primicias! ¡Este no se da cuenta! ¿Acaso no le analiza? ¡Que Tranquilito fue asesino en las noticias! ¡Bien! ¡Madre mía, bro! La paliza más dura de lo que llevamos de competición, ¿eh? ¡Wow! ¡Vamos! ¡28 a 3! ¡Lo del menor qué ha sido! ¡Qué dos minutos! ¡Qué dos minutos! Bueno, Hawker súper fuera. Es que no tenía nada que hacer, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno, lo único que me molesta es que trata de venir a decir... Ah, el menor se la pienso, se la escribe, él sabe que yo le improviso todo. Pero cada uno con su discurso, está bien. Igual lo ganaste, pero... Un aplauso fuerte, Hawker, puedes responder, debatir o dejarlo para la siguiente temporada. No, hermano, la gente que miente siempre trata de repetir las cosas para que se las crean y para creérselo él mismo. Pero, hermano, yo te respeto porque lo improvisáis muy bien, aunque lo hacéis pocas veces, pero te... ¡Un aplauso fuerte! Banco esto, banco esto, banco esto. ¡El menor! Bacán. ¡Hawker! 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 Bacán. ¿Dónde está este maldito aplauso para Hawker, por favor? A ver. ¿Qué tenemos para elegir? Rápidamente, vamos a ir con la siguiente batalla. Rápido Roda, Anubis, Raxo. Que venga... Nitro Vlade. Que venga... ¡Raxo versus Anubis! Oye, 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 solución, solución. ¡Raxo versus Anubis! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Hola, otra vez! ¿Cómo están, chiquillos? Gracias por el cariño, hermano. ¿Qué pasa, chiquillos? ¿Me anduvieron tirando la pelada delante o no? Anduve escuchando ahí una pelada rara. ¡Chiquillos! Oye, oye, calmado. ¡Aster, ¿podéis parar un poco el beat? Oye, chiquillos, yo sé que igual... Yo te he visto antes. Yo sé que igual ha pasado, Caleta, pero... ¿Queda energía o no? Vamos, si queda energía todavía. Muchas gracias, vamos. Eso es lo que quería escuchar. Raxo, ven. Anubis, ven. Póngase por aquí porque no pueden mirar lo que va a ocurrir atrás, ¿vale? Vamos a contarle a la gente, camarita, y dónde está la otra cámara. La otra papita. Muy bien, vamos a contar la otra papita que dijimos que se venía. Exactamente. Que es el Random Mode denominado Stage Mode, ¿vale? ¿Qué quiere decir el Stage Mode? No me digáis que iban a subir a mi expolola al escenario, bubón, por favor. No, subimos al tío del... Estamos con tu tío ahora, Raxo, ¿ya? No, bueno, aparecen todas las... Raxo, solo te digo que el mundo es muy chico, bubón. Stage Mode es una transformación del escenario con algunos elementos que asimilan un tipo de escenario en particular. ¿Vale? Va a haber una imagen en la pantalla y ahí van a haber también elementos en el escenario. Usted ya está cambiando ya, ¿no? Vamos a transformarnos en este escenario. Es 4x4, 120 segundos, ¿vale? Bro. Vamos a viajar a este escenario que está listo. Me informa que está listo. Qué miedo, güey. ¿Qué voy a estar poniendo al lado? Entonces nos giramos. Gracias, mi hermano. Miren, miren, miren. Estamos presenciando... ...un atraco. Oh. Hay muchas cositas aquí. Miren ahí el hombre. ¿Está listo Constitución o no? Literalmente esto es la ronda de objetos. ¿Está listo Constitución, sí o no? ¡Levante, pelámonos! Yo comienzo. Tira la pista, tira. ¡Vamos a hacer! ¡Arriba! O sea, está en la ronda de objetos. ¡Objetos Premium! Eh, que no hay... ¡Préstame tus lentes! ¡Tes lentes para ser un infiltrado! ¡Uuuh! Ahora me siento camuflado. ¿Cómo está, señor? Yo me he presentado. Hoy mato a la Anud y me pagan adelantado. ¡Sí! Que me pagan adelantado. Es 4x4 Perkin, curiao! ¡Ah! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! 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 Ahí está step-up oye la película de madrid sólo funcionan con la pastilla porque qué conoce había cuidado la mentira Mentira. A ver, tío, ¿qué mirá? ¡Es un vídeo de Raxxon donde repite todas las rimas! ¡Donde repite todas las rimas! ¡Genial! ¡Y en un injusto morro del historial! ¡¿Cómo le gano criminal?! ¡Le gano a Moody's! ¡Tengo el manetín especial! ¡Pero, mi pana, esto no es un manetín, güeyón! ¡Ese es Tikama! ¡Ese es Tikama! ¡Es el lugar donde vos vayas a dormir mañana! ¡Ese es mi gama! ¡Y adentro se encuentran los sostenes de tu hermana! ¡Date cuenta, no sé! ¡Me disparan, yo te disparo el pie! ¡Última, Rubik! ¿Qué me va a disparar? ¿Qué chuchan en compra? ¡Esta basura, culián! ¡Esta basura, culián! ¡Por no se me dispara al títa y le entiende la señal! ¡Bien! ¡Río, río, río! Salió bien, ¿eh? ¡Si no me botan los matos! ¡Quiero fuerte esa bulla constitución! ¡Minutos de sangre! ¿Qué te creís, ficha, güeyón? ¡Namás que pura amenaza raso nomás! ¡Anda y amenazando a todo el mundo, pues, güeyón! ¡Amenaza a creadores de protegidos! ¡Amenaza a jugados, pues, güeyón! ¿Recordáis que el mundo es muy chico de un tenorillo, culián? ¡Fuerte a la puerta de... ¡Fuerte a la puerta de... ¡Currán, de suma en los puntos delante, me dijo el Troce! ¡Tú no eres suficiente! ¡Yo rapeo potente y este loco yo soy el Undertaker! ¡Hacen amigos del Troce y que se junten siempre! ¡Feliz de inaugurar mi primer club de haters! ¡Ja, ja, ja! No me gana porque no hace nada el hip hop, loco soy señal de peligro, deja de hacer carita, la verdad no me complico, soy el Kike Morandé, estoy maltratando a un enanito, no vas a ni correr el hip hop, y vos solo eres buena para escribirlo, sabes que es lo malo de escribirlo, que lo sorprendís a ellos y no te sorprendes a ti mismo. Enano, culiao, malo, nunca me ganai porque no soy capaz, voy a repetir la frase, y yo no soy tu amigo, no me importa que te pase, que te pase ni para trascender, no te voy a ni ascender, que es lo que pasa, lo devolvieron de Perú, pero aún no entiendo la causa. ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo saco? Yo agarro el micro, toda la gente, sabe que vengo, por eso es que lo hago despacito, del Morandé, soy un enanito, prendió el auto y lo hice cagar un Miguelito. Hermano, sabe que me hago potente, ¿cómo que no me puede ganar? Por eso quiero manorismo a toda la gente, tiene razón gente, yo no me sorprendo, pero la gente se sorprende. Hermano, anden con la pera, sabe que el brazo acelera, oye hermano, te dejo afuera, termina el evento y todos me esperan, a la noche organizo una callejera. Hermano, qué pena, te juro cómo no suena, represento la escena, en tu minuto, cura, pelas, pena, ya sé dónde queda el cerro de arena. Te gano de cualquier modo, ¿por qué estáis haciendo eso? ¿Te duele el codo? ¿Lo trataste como bobo? Lo único es que no lo piensa el droga, se lo piensan todos. Voy a matarte, ya vos cabros, mano adelante, es joder, este es farsante, hermano, ya no vayan como es arte. ¡Bien! Joder, aburrido, narizón, feo, y se la escribe. ¡Ranzo! ¡Escúchame, escúchame! Dígame, dígame, escúchame. Oye, se perdió un niño, porfa, ¿la andan buscando a su mamá? Escúchame, hombre, escúchame, hombre. Les queda un minuto todavía para decirse cosas, ¿ya? ¿En verdad? ¿Cómo va a cambiar el juego, eh? Esto el año anterior sucedía de vez en cuando, ahora es la tónica general. Se improvisa todo, ¿cierto? Ya estoy chato que estos fomes culiados me digan que las repito, que me las preparo, así que hagamos algo. ¿Qué pasa con la gente? ¿Me dan objetito o no? ¿Has visto, bro? ¿Cómo he cambiado la puta escena, bro? Es increíble. Increíble, ¿verdad, Raxxon? Es increíble cómo he cambiado la escena, bro. Es increíble, bro. Esto, el año pasado, pasaba de Paz para Ramos, ahora en la tónica general. Este es el camino. De nada. Y yo me cargaba el freestyle, ¿sabes? Alzo de FJ, forzado. Le voy a dar el color que tú quieras, camarada. Pero primero, quiero la mano alzada. Soy el Anubis, mi camarada. El Anubis terminando la temporada. Soy lo que Chile necesita. No como tú, aburrido y escrita. Piensa que no improviso mi compita. La improviso toda, hermano, te hice tapita. Dale, Raxxon. Date cuenta que es que no propone. Anubis es bastante fome. No aguanta el dobleteando las situaciones. Es como el cigarro, no le duran los pulmones. Dale, Raxxon. Dale, Raxxon. Improviso lo que quiero. Mano arriba lo que pasó. Muchas gracias, amigo, mi bro. Después de la batalla, Perkin, échate y vogló. ¡Qué bello! Voy a Masterchef, se lo clavo en el cuello. No se lo esperaba. Una mosca en la sopa. Pésimas entradas. Última. ¿Quieres que siga? Sí. ¿No te das cuenta que le arruiné la vida? Ya. Te ganó el pequeño. Y si te gane yo, imagínate lo que estás en ello. Lo que estás en ello, pero este rapero no le pone. Esas rimas no fueron improvisaciones. Rappéo con objetos como este guanfome. Porque esto es súper fume. ¡Este es súper fume! ¡Eso es raro con objetos, mi pana! Yo voy a dejar las cosas claras. Hermano, voy a grabar la paliza pa' mi pana. Porque por lo visto no te vais ni a acordar mañana. ¡Vale, Luis! Mi hermano, este loco está loco. No me ganas, mira, no funciona. Este loquito yo le gano y se evapora. Mira, Raxo, el gorro que te puso tu señora. ¡No, pero cuidado! Y objetos eran antes, ¿no? Sí. Tiene más objetos que loco desaparecen, mi hermano. Vos no tenís talento. ¡Cono sin aumento! ¿Qué me va a ganar? Mi hermano, la verdad no es tan potente. Esto es el Colo-Colo para que lo representen. Segunda vez que el Colo le está ganando a Ñulense. Última, Luis. Así de simple yo le gano, mi hermano. Este no derrapa. ¡Ey, qué pasa, Raxo, el loquito se te escapa! Ganaste con objetos, fue terrible, papá. ¡Bien! 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 ¿Te gusta la batalla o no, hermano? Vale por el bajón, hermanito. Muy bueno. ¿Esto es de quién era, hermano? Eso es de... Vamos a ver. ¿Esto quién es? Muchas gracias. Oye, una hotita, una hotita. Muchas, muchas gracias, amiga. Oye, vamos a ir con el round deluxe a capela. ¿De quién era el gorrito? Aguante, Ñulense, mi gente. Cabros, cosechemos la batalla. ¡Yi, ii, ii! Round deluxe. Cabros, dos entradas a capela. ¿Comienza? ¿Comienza Anubis? ¿Tú partes? ¡Ok! ¡Naxo! Dos entradas a capela, por favor, cuando quiera. ¿Qué quieren? ¿Quieren plata? ¡Yeah! Oye, 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 ¿saben qué? ¿Saben qué? ¡Parece, parece, parece, parece! ¡Silencio! ¡Silencio! Cabros, se están pasando. Yo sé que quieren plata, pero esa weá, el sueldo de Raxo. ¡No te creo! Eh, hermanito, ¿sabís qué? No te bajís con la gente, de verdad. Porque no es que no quede conforme. Es que si te bajás, quedáis del mismo porte. ¡No! Sí. Porque ese es mi mensaje para la gente. Ustedes también pueden rapear. Tenemos que vernos de igual a igual. Sí. Lo que importa es demostrar el corazón, la valentía, a definir en un momento crucial. Y, hermano, ¿con qué cara decís que eso es lo que me pagan a mí? No está ahí en lo correcto. Contémosle a toda la gente que Urban Rooster ya va por el tercer año bajándote el sueldo. ¡Riar Fax, perri! Vamos, Anubi, responde, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Pero perri! A mí, Urban Rooster, ni siquiera me ha bajado el sueldo. Yo soy el retiro del FP, te gano con mi 10%. ¡No! 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 Y esa hueá del objeto, hermano, de los... Trajo unos cigarros, no sé, pero fue entero mula. ¿Era necesario pedirle objeto a tu tío que fuma? ¿Y qué tiene que fume cigarros? Le hace mal, pues, güey. Sí, le hace mal. El problema es que tú sin fumar vaya a terminar con respirador artificial. Pero de verdad, fuera huevo, no fumen. Insisto. Pero hagan una comparación con lo que rapeo. Para rapear no tengo filtros. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Arriba, abajo, Constitución y cero. El mundo es muy chico, y yo ya escuché todas las rimas del universo. Yo le clavo, yo le gano con los punchlines. Este loquito no le resulta. El rato no va a dejar de fumar nunca. Por eso es que viniste para apretarme la punta. Oye, oye, oye. Lo que me está gritando el raperos, espera que no escuches. No sé cómo apretarme la punta, saca punta de la estuche. Y ese rapero no puede ganar. Mira cómo acabó con tu vida. Ocupa el sacapunta para tu lapis mina. Esa mierda no fue freestyle. Yo no ocupo el sacapunta. Yo ocupo el sacapinta. ¡Todo! Este loco no sorprende. Este no improvisa. Solamente saca puente. Como que estaba con fuentes, hermano, yo no lo aseguro. Con la gente hago fuentes, tú con la gente haces muros. Él dice el sacapinta. En las batallas de Anubi, el sacapinta. Literalmente es eso. Aunque sea mala batalla, por lo menos el Trust Talking lo hace entretenido. Ese es el punto, que sea un show independientemente del nivel. Los niños quieren pegarme y solo pega cabezazo en los tobillos. Cabezazo en los tobillos. Peliemos mano a mano, feo Julián, no tenéis ni un grillo. Este me respeta. Anubi me va a pegar narizazos en la corneta. ¡Oye, oye, oye! Narizazos en la corneta, como Moal Roda que le tiraste de la teta. ¡Ole! Te dijo enano porque dio un enano gueta. Mírate, ni tu mejor amigo te respeta. Hermano, tengo flow. Mi amigo me respeta. Sabemos lo que es brindar un buen show. En cambio, este one es muy fome. Parece estéril. No genera reproducciones. ¡Oh! Se nos genera reproducciones. ¿Cuántas más repetidas que el Iguen? Simón naciste ayer. ¡Qué pésima actitud! Tengo espermatozoides que son el doble de grande. ¡Ya se acabó! ¡No queda reparo! ¡Mano arriba! ¡Mano al barro! ¡Yo que desde todo el raso, weón! ¡Tú te confiaron! ¡Tengo razones de sobra para no fallar el duro! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, encima de preparar esa rima, pues, weón! ¡Sos terribles preparadores de rimas, pues, weón! ¡Namás que preparáis puras rimas, weón! ¡Namás que repetís, repetís, ni un brillo, weón! ¡No tenís ni un brillo, weón! ¡Después de sí, creíste, weón! ¡Sos la vergüenza del movimiento! ¡Sos culiados, weón! ¡Quieres decir las palabras! ¡El momento es ahora! ¡La madre no me da prioridad! ¡Muchas gracias a toda la gente! ¡La madre no me da prioridad! ¡No, me joder! ¡No, me joder! ¡No, me joder! ¡No, me joder! ¡Dios tanto! ¿Raxo, tienes que decir algo? ¡Oye, no! ¡Más que nada! ¡Este es un consejo que me dio mi viejita! ¡Rogamiento tiene razón! ¡Mi mamá es mucho más rapera que yo! Y el mejor consejo que les puedo dar a ustedes, sea lo que sea que hagan, salgan a hacerlo felices, porque al final del día eso es lo que llana. Sean felices con lo que les gusta. ¡Eso es! ¡Muchas gracias! ¡Glan de Raxo! ¡Muy bien! ¡Vágan, vacan, vacan, vacan! ¡Dense hermanito! ¡Júntalos ahí! ¡Ayú! ¡Jurado! ¡Jurado, entonces! ¡Va a mí, Danubis! ¡Jurado, me ayuda a la cuenta de cinco! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Jurado, Jú! ¡Jurado, Jú! ¡Jurado, Jú! ¡Jurado, Jú! ¡Altos, bravo, bravo! ¡Jurado, Jú! ¡Jurado, Jú! ¡Jurado, Jú! ¡Sí, inefable! ¡Sí, te confirmo! ¡Todo te lo escucho inefable! ¡Todo! ¡Todo! ¡Muy bien! ¡De hecho, me río contigo! ¡Oye! ¡Siguiente batalla! ¡Oye! ¡Cuál es bueno! ¡Ahí para la camarita! ¡Que pase! ¡Rodamiento versus! ¡Acertijo! ¡Constitución fuerte la plaza! ¡Batalla para llamar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos a ver! ¡Capi! ¡Inverdad, inverdad, inverdad! ¡Inverdad, inverdad! ¡No voy a mentir! ¡No voy a mentir! ¡No voy a mentir, chat! ¡Llamenme loco! ¡Pero con esta corriente de trash talking ahora me dan ganas de ver una batalla de esa team en FM solo para ver cómo lo cagan de insultos! Que sí, bro, que sí. El trash talking es el futuro. Yo siempre lo he dicho, bro. Hay que generar show, espectáculo y dinamismo. Eso es lo que te quiero decir. Es el punto, bro. Necesito tres participantes que quieran hacer preguntas en esta batalla. Los tengo, los tengo, los tengo. ¿You got it? ¡Aló! Falta Nitro nomás. ¿Puérate tu micrófono, ¿estás listo? Sí, sí, sí. ¿Hace tiempo, estás listo? ¡Constitución! Por acá, chicos, por acá. ¡Constitución! Esto no empieza si no están sus manos arriba. ¡Todas las manos arriba! ¡A pelea! ¡A hacer! ¡Constitución! ¡A pelea! ¡Arribaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Ey! 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 ¡OK, OK! ¿Y cesa? ¡Ey! ¡Tres, dos, 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 dos! Apocalipsismo, génesis. El Génesis, eso es lo que tú me decís. Espero que me veas aquí porque veo el precipicio. Apocalipsis, el fin de tu inicio. Métricas o punchline. Yo creo que métricas y punta y técnicas que gustan. Y este no me saca réplica y se frustra. Tener este estilo y esta ética nunca. Mantenerse o salir campeón. Siempre ser el mejor porque el rodamiento es un cabrón y eso no lo puede decir este segundo. Tu bienestar, otro corte en su cara. Yo creo que otro corte. Oye mi pana, porque la verdad, si hablamos corte mi pana, lo que cortaría sería esa música, Julián Mala. Dime por qué eres mejor que la hace fijo. ¿Por qué? Porque él lo dijo. Hacer, hacer. Toda la FMS Chile te tiene de hijo. ¿Cuántas veces le has ganado anteriormente? No lo sé, no las tengo guardar la mente porque no son parte del momento presente. Pero esas frustraciones te quedarán para siempre. ¡Cállate! Hermano, ¿por qué supera su carrera? Porque supera, me desespera. Porque miren la mea pera. Me agacho, es que no me entieres. ¿Qué dirías si tuviera que describir sus defectos? Yo creo que su defecto es su ser soberbio. Es que su músculo le da los nervios. Su mayor defecto es creerse un rodamiento. ¿Qué piensas de que sea profesor? Yo pienso que él lo hace de lo peor. ¿Por qué? Porque un gritón de mierda en todos sus discursos, así es como le enseña a sus alumnos. ¿Qué explica la diferencia entre ustedes? Que yo, yo rapeo y pongo level. Y en esto voy a hacer breve que las internacionales no dan pera como ustedes. Y qué consejo le darías que hagas más poesía, que no se la prepare todo el día y no tienes personales a tu amigo lealtad y valentía. Si fueras alumno, ¿qué le dirías? Que el profesor debe creer en la anarquía. Si soy alumno de este pendejo, le digo lo siento, profe, nos tomamos el colegio. ¡Viva, colegio! ¿Otra vez? ¿Otra vez mi tío? ¡Constitución! ¡Dame un aplauso! ¡Dame un aplauso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Acentico, vengo para acá! Voy, voy. Un poquito más de micro, porfa. Minuto de ataque, ¿vale? Totalmente libre. ¿Atenea? ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Vámonos! ¡Constitución con la palabra rica! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Un poquito más, un poquito más! ¡Siguiripa, síguiripa, 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 síguiripa. ¡Síguiripa, síguiripa, síguiripa! ¡Siempre se hace el diferente! ¡Y que siempre se hace el valiente! Y trata de populista a todo su oponente. ¡Pero siempre termina rimándole a la gente! ¡Y tu mejor rima, la de Mississippi! ¡No, ustedes no son iguales! ¡Es que controla el freestyle en esta crisis! ¡Y su mejor rima, la del profe Girafales! ¡Y el que eres en la condena! ¡Todo pon灯 en los comentarios! ¡Qué edad aer��ia! ¡Como mierda hace su carrera! Cada vez que gana pierdes el respeto de la escena ¿Cómo juega? Si lo recicla igual ese es su único estratega Y tanto que criticaste a tu colega Si tú y Raxo te han cortado por la misma tijera Esa verdad te arruina Si andáis reciclando todas las rimas Ay, miren, y el Rod ahora me mira feo Ahí se nota que nunca he hecho clase en un liceo Yo lo vi y se parlo vi Por eso asentímos como no me Nunca rapeaste el rondizoni Puto profesor de colegio Montessori ¡Cambio! ¡A un mano arriba, Constitución! ¡Y no lo damos en tres! Hablar de mi profesión, que fiable Sabiendo que el rodamiento para responder es detestable Recuerda a tu padre Tu papá es arquitecto y no puedo construir un hijo responsable ¿Querís que te rompa? Oye, por eso es que yo lo aplico Acá, acá, me grita este chico Acá, acá, ven Y chupame el hijo Casi se carga la mesa Oye, mi brother Oye, mi brother Es aquí que nos metís en centro de la sala Y profesores ¿Qué te paráis? ¿No creí que me asustáis? Me tío de Reebok Pregúntenle, ¿por qué fue que nos echaron de Red Bull? ¡Oh, ché! ¿Saben por qué fue? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Lo da nivel? ¿Cómo que no trabajo en un liceo? A las pancas de mis cabros pone rapeo ¡Última ronda! A mis niños Yo los trato con cariño y tengo razón Hablar de las tijeras de hueón ¿Y vos qué con soy cortado? ¿Con un cortacartón? ¡Quién! ¡Oh! ¡Por qué corto raperos de cartón! Constitución Díganle, díganle a Certijo, por favor Que se las deje de preparar ¡Minuto de vuelta! Quiero esas manos arriba ¡Dale, profe girafales! ¡Dale, profe girafales! ¡Suéltala, profe girafales! ¡Dale, profe girafales! ¡Arriba, dale, girafales! ¡Dónde flotinche! ¡Che! 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 ¡Que se escuche fuerte! ¡A la puerta! ¡Ve! 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 Soy el profe girafales, que voy a hablar Soy el profe girafales, da, da, da Y él es Kiko Voy a su casa cuando el hijo no está ¡Salturadísimo! ¡Oh! 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 ¡Tú no solo eres Kiko, eres la doña Florina! ¡Eh, primo! ¡Han visto este weón, al ser fijo, se cree cabrón! ¡Pero no saben por qué, Sánchez es un campeón! ¡Porque por culpa del chile, está en la perdición! ¡Piénsenlo! ¡Tengo razón! ¡Madre mía, qué batalla está haciendo esta, bro! ¡Que hace este weón! ¡Dude que a Alexis, que sacó la canción, nunca más lo llamaron para la selección! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta batalla que está haciendo, bro! ¡El que te da guerra, que hace así, este hijo de perra! ¡Era el menos indicado para ser así, hombre, manos de tijera! ¡Era la última, última! ¡Era la última, la última! ¡Era la última, la última, la última! ¡Era esa que la saca y ya la explora! ¡Oye, ya te cuesta, cuenta la verdad! ¡Hace dos años empezaste a estudiar la cueca! ¡Cambio! ¡Claro que sí, porque es parte del posclor! ¡Deberías respaldarnos si eres profesor! ¿Acaso la cueca te parece brome? ¿Un profesor que no respeta las tradiciones? ¡Oye, es que tienes por ofrecer! ¡Si la cueca es en mi venta, el poder de ejercer! ¡La cueca te hace parecer! ¡Y tengo un pañuelo para que llores después de perder! ¡Oh! ¡Y ahora que estás haciendo gestos! ¡Yo te paso! ¡Te molesto! ¡Oye! ¡Es que eres perfecto, en serio! ¡Este es profesor! ¡Y lo reciben con tu pedo! ¡Oh! ¡Porque he hecho hasta un aloso! ¡Ya se ve que esto para decir, eso es peligroso! ¡Después de meterte en el terreno peligroso va a decir... ¡Oh! ¡Esto no fue tan gracioso! ¡Coco Kiko! ¡Coco Kiko! ¡Madafaka, tú puso un honor! ¡Coco Kiko! ¡Porque todo es tan escrito! ¡A tu crisis, ya tu estatus, yo me acudico! ¡Éstima! Y yo sigo, lo siento Roda, pero estás perdido, yo sigo trabajando con Red Bull y soy feliz, solo que me salí del departamento de Maniquís. ¡Tiempo, Constitución, dame un aplauso fuerte por esta batalla, por favor! ¡La marita! ¡Venga para ver! ¡Ahí está la gran diferencia! Cuando le toca responder... ¡Roda, Roda! ¡Me toca a mí! ¡Yo sé que estáis nervioso! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va, cuando le toca responder! ¡Yo sé que estáis pasando mal, pero me toca a mí! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Y todas malas! ¡Dios santo! ¡Pero sin trabajar! ¡Dios santo! ¡Chicos! ¡Yo sé que la estáis pasando mal, hermano! ¡Dios santo! ¡¿Quién no lo pasa mal batallando con este fome culeado?! ¡Venga, bro, darle caña, bro! ¡No queremos ver más esta batalla! ¡Vamos, Rey San! ¡Ya! ¡Round de locos! ¡Parta acertijo! ¡Termina rodamiento, por favor! ¡Ahora díganse todo lo que quieran! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Vamos! Total silado, sí, vamos. ¡Ah! El mejor argumento de Roda fue insultarme. Para ser profesor, eso no fue muy pedagógico de tu parte. ¡Ja! ¡Ya! ¡Más encima, es terrible autoritario! ¡Ajá! ¡Lo único que hace es dar orden en su frase! ¡Esto es un cipher de freestyle, no es tu puta sala de clases! ¡Oh, shit! No, no, espérate, espérate, espérate... ¡No, ya basta, basta, basta! ¡Corten! ¡Corten en la transmisión! ¡Corten en la transmisión! ¡Corten en la transmisión! ¡La Argentina! ¡Y esto, bro! ¡¿Qué sobra?! ¡¿Qué sobra?! ¡Yo también lo quiero, tío! ¡Y esto, bro! ¡Sigamos, sigamos, sigamos! ¡Siguimos, seguimos! ¡Lo siento, bro! ¡Lo siento! ¡Siguimos! ¡Y esto, bro! ¡La mochila de él, ya! Vamos a seguir, tranquilo Pepe, seguimos nomás, seguimos Mi sala de clases No es autoritaria De hecho Cuando me equivoco Siempre le digo a mi estudiante Disculpa a mi hijo, tienes razón Pero todo acertijo Diciendo que no respeto las tradiciones Mira Entiéndelo por favor Según yo en la cueca, el guaso baila con la china Y la china es la mujer de la que abusa el patrón Estudia primero y luego replanteate A lo que le llamas tradición ¡Ay, Dios! Bagan, Bagan que el profesor No se entere de cómo es la cueca ahora Porque no solo existe la cueca guasa También la cueca romántica La cueca brava y la cueca chora ¿Sí? Porque esos son los que nos diferencian De a vos que te gusta el money Si estáis tan orgullosos de tus estudiantes No lo ocupís para hacerle campaña al Boric Y ojo, cuidado Roda Factos Factos Factores Mira Yo Al presidente Ni siquiera podría decir Que lo conozco O que lo ha visto al 100 La única vez que lo vi fue una vez que decía Gabriel Boric ha comenzado a seguirte Seguir también ¿Cómo? Ah, ya Y es verdad que existe La cueca chora La cueca brava La cueca romántica Eso te lo respeto Pero dime ¿En cuál de esas tres cuecas La mujer no es utilizada como un objeto? En muchas ¡Qué batalla bro! ¡Qué batalla hermano! ¡Qué batalla bro! ¡Qué batalla bro! ¡Y se nos vamos a la cuenta de granos! ¡Y au! ¡Y au! ¡Y au! ¡La cueca bro! ¡La cueca bro! Y eso cree que es el mejor La cueca bro Me vale que hayan para la cueca bro Es demasiado agresivo para ser profesor Pero demasiado suave para ser un freestyler Esa fue mala del barrio Mira como golpea innecesario Porque yo mato a varios En honor a tu cueca te estoy zapateando en el escenario Pero si de corto labor el rapeo Mucho zapateo y también mucho rodeo Y ahora Boris le hace los honores Y no era que él tenía para cagar los profesores No subieron el chordo y ahora tenemos el perto go Y eso es verdad mi bro Y en la cueca yo no lo funo Madre mía con la cueca Madre mía con la cueca bro Madre mía con la cueca bro Le subieron el sueldo otra vez Que bueno así tienes otro trabajo después de descender Yo no puedo descender Firma contrato por dos años ayer ¿Sabes por qué? Porque tengo virtud Tengo menos seguidores y más reproducciones que tú Ay sí, eres la escarlata Ay a la liga le pone plata Solo rapea cuando lo contratan Algunos en la calle sin oro y sin plata Tú no, demente Tú sabes que lo entiendes Habla de la cueca siempre A ver chinita, cuéntame cómo se siente Te digo cómo me siento cuando represento Sabes que pongo las manos arriba de todo argumento Billetes de Monopoly tengo ciento Pero son billetes falsos Igual que rodamiento ¡Vamos a rodar! Dicenme es igual que rodamiento Porque dice mi hermano que yo le gano con talento Porque yo soy un demente A ser mi hijo Vas a ser mi hijo para siempre ¡Qué batalla, bro! ¡Qué batalla! ¡Más remediana de la mierda! ¡La última! ¡Más remediana de la mierda! ¡Dale, profe Jirafale! ¡Dale, profe Jirafale! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, porque voy con tu mamá cuando tú no estás! ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Dios, santo! ¡Dios, santo! ¡Dios, santo! ¡Dios, santo! ¡Dios, santo! Si quieren decirle algo a las personas Ahora tienes que hablar a tu único y decir unas palabras Ahora es el momento Quiero decirle al público de Constitución ¿Te terminó la batalla? Por favor, Rodamiento, tu turno ¡Es weón esto que le pasa! Estamos dándole al público, hermanito Quiero decirle al público de Constitución Que muchas gracias por estar siempre aquí apoyando a todos nosotros Son increíbles, son maravillosos Agradezco mucho este espacio Me gusta el show, me gusta dar peleas Me gusta la batalla Y eso creo que es lo que nos hace grandes Y como dijo Raxo, nos vamos con el corazón contento a la casa No me digáis más la cueca, hermano Como lo podéis decir la cueca, pago, bro Te lo juro, hermano No, muchas gracias a la gente que disfrutó el espectáculo Y lo único que decir es que no se enoje el profe Si son bromas, no más Son bromas, el profe no se enoje Hasta ahí le llegó la choriza Oye, antes que todo Como vos tenés réplica O digáis algo de la cueca Me voy, bro ¿Cuál es la información? Acertijo, rodamiento Deciriendo que me escuchen Hacer que se para acá Cabros, pongámonos serio ahora ya Porque esto es súper importante Vamos Tenemos una decisión de los jurados Por el contacto físico No por el flash talking Por el contacto físico Se ha tomado la decisión De penalizarlos a ambos ¿Ok? ¿Se tomó el contacto físico? No es responsable de nosotros Es parte del reglamento interno Que manejan los jurados Que ustedes tienen que leerlo Obviamente en su contrato Pero, pero, pero ¿Qué contacto físico, bro? ¿Qué contacto físico, bro? ¿Qué contacto físico, bro? Conversarlo de buenos cuerpos Exactamente O si no Si hay benedicto Si hay benedicto Se penaliza Solamente en los puntos Por ejemplo De 40 posibles Tenís posibilidad De tener 30, 28 Si el jurado Es una penalización Solamente por el comportamiento Pero la decisión Está lista igual Exactamente Tenemos decisión Pero qué contacto físico, bro El viejo que subió Porque otra cosa Es solamente de perjudica del PTB Ok Es el PTB que perjudica Pero que no entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué contacto físico Si no ha pasado nada? Esta batalla literalmente No ha tenido absolutamente nada Más que un Un intruso, bro Nada más Si van a perder los dos Van a dar réplica, bro No sé Oye, para que quede claro Por lo de subirse a la mesa No sé Solo afecta En este caso No en el PTB En los puntos acumulados No entiendo nada, bro Qué contacto físico, bro Oye Vamos con la siguiente batalla Que pase Nitro vs Blade O sea, qué contacto físico Hubo en el rodacertijo Estoy tratando de recordar El random mode Va a ser de imágenes Bueno, rodamiento 1, acertijo 0 8x8 Descentradas Ok Eh... ¿Tienes tu micrófono, Nitro? Sí, sí, sí Tú, Blade Yo, yo, yo Póngase aquí, por favor Para comenzar la batalla ¿Estás listo, Blade? Nitro, ¿quién parte? Cachipun Nitro, ¿quién parte? ¿Blade, quién parte? Comienza absoluto silencio Porque vamos a empezar la batalla 8x8 Imágenes Tres entradas Comienza Blade Termina Nitro ¡Constitución! ¡Penúltima batalla! ¡Penúltima batalla! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sí! 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 ¡No te caigo! ¡No te caigo! ¡No te dice cómo suena! ¡Eh! 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 Siempre hay algo que se gana por instinto ¡Pero eres el payaso y el león de este circo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo hago esto en serio! ¡Porque en realidad esta es una escoria! ¡Hoy día vengo a cagarme en tu trayectoria! ¡Eh! ¡Y el elefante, todas tus rimas de memoria! ¡Soy de memoria por la forma en cómo lo hago! ¡Mira cómo te la clavo! ¡Cómo queda eliminado! ¡Como este freestyle que se lo justo es un regalo! ¡Soy un mago! ¡Miren esta magia! ¡Un huevo malo! ¡Ok! ¡Así es que te creces! ¡Pero rapero parece nada! ¡No tienes el reto! ¡No tienes el nivel! ¡Y así es que te encuentres! ¡Hermano! ¡Tú te crees bueno vino pa' la FMS! ¡Pero chasqueo los dedos y así desaparece! ¡Y así desaparece! ¡Pero no te sale bien! ¡Porque quisiste tu rapearla y no pusiste fluidez! ¡Al nitro yo ya le gané! ¡Hoy día le gano al nitro y al que se quiera poner la capa por él! ¡Así de corta como lo digo no entendí! ¡Las cosas que yo ahora te estoy ganando en razociño! ¡Porque yo le gano a este niño! ¡César te bajo el día en el planeta de los simios! ¡Para ganarme tú necesitas inteligencia artificial! ¡Porque no sabes de rap tampoco sabes fluir! ¡Pídelo a un computador que me responda por ti! ¡Aquí es que yo hago tú sabes que yo controlo! ¡Este rapero ahora sí se va a quedar solo! ¡Esto es yo robot! ¡Soy William Bill en este modo! ¡Y para que él me gane no es yo robot! ¡Es yo robo! ¡Yo robo! ¡Eso habla y se desconoce! ¡Porque yo le mato esto en los altavoces! ¡Habla del robot! ¡Es como este entonces! ¡Porque no le actualizan el software desde 2012! ¡Seguís rapeando lo mismo, nunca he cambiado! ¡Vos estáis automatizado! ¡Tanto tiempo que ya no podís cambiar el programa! ¡Y por eso la fama creo que mucho te ha afectado! ¡O lo que tiene afectado! ¡Es que cualquier vez se lo mato! ¡Por eso ahora tú estás viendo 404! ¡Así que no tienes para decirme nada! ¡Saco al play y error! ¡Sistema actualizada! ¡Así que no me digas! ¡Mira si es que es de Lander! ¡Lo mío es para eliminarte! ¡Dentrozarte todas partes! ¡Vengo para humillarte! ¡Lo mío es TIPCON! ¡Suega en los parques! ¡Juro por mi madre y por placa madre voy a ganarte! ¡Juro por que una madre y por placa madre voy a ganarte! ¡Qué cojones! ¡Bro qué cojones! ¡Pero no olvidas desde lo del contacto! ¿Por qué es la Cueca, bro? Que no me mentéis a la Cueca, bro. Minuto de sangre, Nitro. Que no me mentéis a la Cueca, bro. Esa es la polla de la Cueca, bro, eh. Que no hables más de la Cueca, hermano. Suelta esa pista. Ya lo juro, hermano. Quien menciona la Cueca se va perma baneado. Que no hables más de la Cueca, bro. Deja la Cueca. Y se lo damos en tres, dos, una, dos. Voy a ponerme a rapear ahora con el play. Soy un juego de la vieja escuela, play, play. Tú sabes que te mato, tú eres como Bárbara Blade. Y yo al tiro caso los vampiros porque soy Blade. Hermano, te digo tu nombre de cuatro maneras para que tú en primera hora te quedes fuera. Un aplauso para los artistas de la calle que cada día crecen. Pa' Chamaquito que ahora ascendió pa' FMS. Así que, ¿qué me puedes decir? Tú no eres un rapero, mucho menos un MC. Lo siento, eres una cagada. Se viste como Bennett en la última jornada para no ganar nada. ¡Sí, sigue, Nitro! Solamente eres un fan de raperos que todos se preguntan por qué están. Hermanos, yo en la liga el año pasado fui primero. Todos dicen y los sopa y pillan o que murieron. Como tú quieras, te vacilo. Yo tranquilo, vacilo, aniquilo. Tú en esta carrera ahora quedaste fuera. Te hiciste un degradado y dejaste más degradada tu carrera. ¡Ay, última, Nitro! Así es que yo lo mato. Hermanos, te quieren premiar más en el formato porque premian más los riesgos. Premieneme, amigo, porque lo más arriesgado es batallar conmigo, es batallar contigo. Yo estoy a cargo en la ocasión. Mano arriba todo, Constitución. ¿Qué gusta arriba? Hiciste Blay Blay y Blay en Casa Vampiro. Hiciste estrés repetida en un patrón. ¡Ale! Mira de la calle, yo fácil la respondo. Sí. Porque sé que hoy día yo le gano a este tonto. Yo voy a la plaza porque en ella aporto. El parque está pidiendo auxilio y vos te estáis haciendo el sordo. ¿Cuándo vayas a bajar a la plaza? Vos decís que erís campeón chileno. El campeón chileno es la última vez que saliste campeón del mundo. El kaiser aún era bueno. De ahí que no mejoráis. Este es una estupidez. Me hablas de la ropa este men. Vos no cambiáis la ropa ni el estilo del año 2010. ¡Bleg y Blay! Eso yo te digo por instinto. Yo te mato en el laberinto. Que yo siempre hago lo mismo. Nitro no es el indicado para decirlo. Última, última. Siempre es igual. El jurado no se cansa de votar. Dice que a mí me quieren beneficiar. Chicos, la ayuda de ellos fuiste campeón nacional. ¡Bien! 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 ¡Sí! 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 Me he atrapado Vos querís ganarme Y de Bennett me hablaste Bennett se retiró hace tiempo Y sigue siendo todo lo que tú no lograste Quedar entre medio de la gente En el ambiente para siempre Siempre fuiste de los más fuertes Pero siempre hubo más arriba un exponente ¡Ay! Antes era Kaiser Después fue Teorema Después fue el menor Y así es tu carrera ¡Sí! Perderme la vida La voz perderte da pena ¡ÚLTIMA! Perdí y te encerráis Porque con nosotros no compartís La única manera de compartir es que hay agua Yo vine tan volado que ahora vuelo sobre ti ¡Viva! Perdona si es que con este idiota no he compartido No he estado con él Pero creo que estás perdido Yo no comparto con vos, weón Yo no soy tu amigo Tengo un weón más importante que perder tiempo contigo Así que de qué mierda ahora tú estás mencionando El cáncer, el nebo Estuvieron en lo alto Ahora Nieto y el menor Que están representando Y solo tengo una pregunta ¿Este weón para cuándo? ¡Oh! 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 El parque está pidiendo ayuda Está en la mierda ¡Sí! ¡Y sabéis por qué? ¡Porque tú lo representas! ¡Oh! 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 Nitro lleva haciendo lo mismo De la misma manera 15 años ¡Oh! Nitro ¡Oh! Mismas discusiones Mismas rimas Mismas construcciones Mismas ideas Es que es increíble Es que es increíble Es que es increíble Es que es increíble Contra este weón ¡Oh! 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 Ahora los mencionó Porque se siente perdiendo Pero cuando ganó con Teorema Ni lo había mencionado ¡Uy! Así que a lo que dice Nitro Ustedes tengan cuidado Se los dice el nuevo de Santiago Él no ama a su público Sólo ama a sus halagos ¡Ay! Yo no amo a sus halagos Yo he estado en las malas Y en las buenas Porque con mi gente Me he levantado Sin ningún problema Él estaba viendo mi batalla Yo no vi la tuya Porque me dio pena Tú estabas ahí así Con la libreta Viendo mis rimas Contra Teorema ¡Ay! Mis rimas contra Teorema ¿En verdad te creíste Tan importante? Y erí un deficiente Sé que querís tirar estilo Pero no erís potente Ahora ama a todos Los del ambiente Pero ¿Por qué vos estabas Allá escondido arriba Cuando el menor Se estaba sacando fotos Con la gente? ¡Pero, pero, pero! Yo después saqué fotos Con la gente Y querís que te lo muestren Ahora todo aquí al frente Me lo saqué Con admiradores Y admiradoras Así que yo te cumplo el sueño Sácate la foto ahora ¡Sácate la foto ahora! ¡Yo ya ni lo discuto! Una mano arriba Como el SHR el bruto Como el SHR el bruto El mejor de la liga Me duró solo 12 minutos Solo 12 minutos Tú me lo acabas de decir Como el SHR Para que te retires Como Jack Lee Así que estés que falla En solo un canalla Permiso Perdiste la batalla Perdiste la batalla Nitro pase lo que pase Tú ya tienes falla Porque tú podís tener Demasiadas medallas Pero con tal niño, chico Creo que te faltará falla ¿Qué mierda van a faltarme a Gaya? Si yo estaba cuando tú lo rapeabas Cuando lo hiciste bien Y con fallas En los tiempos que tú no Entraba a la batalla Yo estaba en el parque Y me gané Mi primera medalla ¡Gayas! 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 Pero es que tiro la rima Todo el hombre Este solo hueón Es puro maldito Pero en serio Se cree muy bonito Ahora estoy matando A mi ídolo de chico ¡Oh! Ahora estoy matando A su ídolo de chico Te estoy dando una paliza Como mierda Te lo explico Hermano ¿Tus rimas En dónde están En lo contrario Al caso de John Lennon Porque voy a matar A mi fan Ay Voy a matar a tu fan Eso es lo así siempre Porque sube al escenario Ellos los mienten Y a ellos Va a ganar, eh ¡Cobarde, pero yo vivo como un valiente! ¡Como un valiente creo que no tuvo sentido! Hablaste todo el rato del público, el público no está contido. Hiciste ser populista y estáis entero perdido. Pero gracias, Blaze, muy bien por haber venido. ¡Que yo soy populista y que pico que lo amaste! ¡No ha puntuado el cabrón, no ha puntuado, bro! ¡Que no ha puntuado! ¡Bro! Nitro no me ha puntuado una ronda, bro. Todas rimas repetidas, ejecuciones ya vistas, ideas cero frescas. No ha dicho absolutamente nada. ¡Va a ganar, bro! ¡Es que va a ganar, bro! ¡Es que va a ganar, bro! Imagínate fumarte un nitro letra en la supermería. ¡Hermano, repetir el agradecimiento! ¡De verdad, me siento muy apoyado, me siento muy querido! ¡Ay, bueno, bro, que se la van a dar igual, bro! ¡Vas a ver dónde se la van a dar igual! ¡Hermano, se la pega! Es que todo, hermano, me llevo una experiencia culián que sé que muy pocos pueden tener y la voy a aprovechar por mis hermanos que no la han tenido. ¡Bacán! ¡Eso! ¡Brande, Blay! Nada, hermano, y bueno, repetirles que estoy agradecido con el apañe que dieron hoy día. Vamos a pelear el título hasta el final, mientras matemáticamente se pueda. Ahí vamos a estar hasta el último, hermano. ¡Gracias por el apañe, cabrón! ¡Gran denito, gran denito! ¡Muy bien! ¡Oye, vamos a ir con nuestro comité de penalizadores! Ahora los voy a decir penalizadores. Muy bien. ¿Vamos con la decisión del jurado entonces? Con la penalización. Muy bien. No, no, no. ¡Ordénalos! ¿Están listos, jurado? No creo, no. Muy bien. Entonces, Constitución, usted me ayuda con la decisión del jurado a la cuenta de 5… ¡4, 5, 6, 2, 1! ¡Lindo! ¡Play, play, play, play! Damas y caballeros, la última batalla de esta jornada. Última batalla de esta jornada. Pero antes, vamos a soltar una lista de agradecimientos enormes. No, mentira. Quiero agradecer a todas las personas que han estado el día de hoy en Constitución. Gracias a este hermoso público que nos ha acompañado el día de hoy. Se ha aportado increíble. ¿Dónde está esa gente? ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! Y vamos a llamar a la batalla que quizás mucha gente considere que en la estelar eso es subjetivo. Así que vamos a llamar a Teorema vs. ¡El Menor! ¡Pero que se pudra, que se pudra en la última, en la última, en la última, en la última! ¡Vale, mi gente, vale, mi gente! La final de la semana pasada la tenemos aquí en FMS Chile. Vamos. Pero antes, les quiero comentar de que tenemos el Random Mode, el mi favorito personalmente. ¿Sabes que sí, es verdad? Se ha transformado en mi favorito. El infiltrado, donde la Jotita la semana pasada dejó patada, pero esta semana tenemos un infiltrado especial. ¿Cómo va a ser el infiltrado? 4x4, triple amenaza. Pueden tirarse, han hecho ustedes dos, pueden tirarle, son 120 segundos de 4x4. Son tres pasadas, si no me equivoco, 4x4. ¿Ok? Hagan cachifún por mientras. Bueno, pero recuerden... No, esto, espérate, Teo. Recuerda que en el infiltrado, el que empieza es el infiltrado. Después viene la persona que... Así que, exactamente. ¿Quién empieza? Ya va a comenzar el menor. Entonces, llamamos al infiltrado. Por favor, llámenlo. Lo llamamos y que el público lo reciba aquí y en sus casas. Menciónalo. Fuerte el aplauso para... ¡Estigma! Deme un segundo, DJs, deme un segundo. ¡Estigma! ¿Cómo? Me siento de todo el estigma. No, pero... No te creo. Cosas de cajes del oficio. ¿Cuánto es ese corte? Pero si quieres estar así, da lo mismo. Oye, recuerden que comienza estigma. ¿Quién sigue? Teorema. Perfecto. Termina el menor. ¡Constitución! ¡Constitución! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Como dice! ¡Como suena! ¡Ey! 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 Mira cómo han crecido, están grandes los niños. Pero igual los me pierdo, el aliño, y a estos los humillo. Ten cuidado que no tiene ni un brillo. Teorema y el menor, no. La escoba y un rastrillo. La escoba y un rastrillo, pero el rastrillo te enseña. Cuidado con el niño, porque el niño igual te enseña. Soy el niño que te hace el lenguaje de señas. Yo no soy el rastrillo, yo soy la estrella. ¡Ey! No es la escoba, ni tampoco es el rastrillo. Es con el rastrillo, yo caes como vos patillos. ¡Como no voy a hacerte los mejores si le estoy ganando a dos generaciones anteriores! ¡Dos generaciones anteriores! Mentira, broda, no le puedes ganar a tus mentores. Que tú eres el que más improvisa. Mírame, teorema, mi ojos se cagan de la risa. Cágate de la risa, compañero, disfruta, explora. Cágate de la risa, si querés ríete ahora. Habláis de las generaciones anteriores, pero eso no es de Cora. Yo genero generaciones, soy tejedora. No le diría estigmas, tírame a mí con actitud. Vos soy el infiltrado, saludos pa' YouTube. Pero teorema se va pa' Argentina o pa' Perú. No está en la liga chilena, el infiltrado eres tú. ¡Vos soy el verdadero infiltrado! Me aburrí de estar sentado de jurado a los clavos. Con esto se nace, tú no es bueno en el desfase. Y a vos, en septiembre, te doy en barra base. ¡Oh! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! El teo se para innecesariamente mucho la pantalla. Se las para solo. Toda la día me he cagao en el gobierno, en los ministros. Vos sabéis compañero que no vengo de a poquito. Soy de Gañete y represento los filtros. No soy el infiltrado, soy lo contrario a un cigarro. Sin filtro, porque se infiltra. A vos te gano en la escrita y a vos te gano en el freestyle. Porque en bazooka también tengo nivel. Yo soy el menor y lo que hago, lo hago bien. Lo que hace, lo hace bien. Por eso cada día mejor dedícate a perder. Te explico lo que acontece. ¿Cómo voy a ser bueno si la red boom la ganaste después de cinco veces? De cinco veces, pero yo con mi compañero haciendo negocio, haciendo money continuo. Yo veo a todos tus homies ambiguos. Habláis de barra base porque tus frases son las de un cómic antiguo. La verdad que la gané después de cinco veces. Vos la ganaste una, pero fue en el 2013. ¿Cómo no le voy a responder si soy el jefe? Tú ganaste la red bull. Yo red bull y FBS. A ver, no veo mal lo del infiltrado. Que se escuche más fuerte en la última batalla, dale. Pero que sea juez me raya, bro. O sea, no tiene ningún sentido que el jurado... Este por ahí, no sé. O no jurado, bro. No lo sé. O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que este tipo así ha jurado, ¿no? Vamos, 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 vamos. Esa va a ser un arcángel. O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Hoy te gano, pero te digo de corazón, hermano, que aquí estamos batallando los dos por redes de Chile. Somos la crem de la crema. El menor te crema en la escena del crimen. Teorema es como Gamer. Personajes tiene miles. Yo soy cineasta y hago que alucine hasta que se sienta en una sala de cine. Así es como lo hago. Lo siento. Entreno, entreno con valor. Esto extremo, extremo, como yo lo estreno a todo motor. Esto extremo, extremo. Acabo de pisar acelerador. Entreno, entreno, pero entre nosotros. Y a los dos sabemos que soy el mejor. ¡Oh, dale! Soy en profecía, esta es mi profesión. Te lo digo que todas mis vocaciones, mis rimas no tienen equivocación. ¡Sí! Sabes cuál es nuestra diferenciación, que tú saliste campeón y descendiste, yo descendí, salí campeón. ¡Oh, Dios! Si no te gusta esa rima, no te gusta mi aporte. Solo te gustan las rimas culturales. Vos habláis de Violeta Parra y de ese corte. Vamos a hablarte de Violeta Parra. Espero que no te importe, porque la Red Bull te hizo rumrum. Y ahora la copa se fue para el norte. ¡CAMPOA! ¡Eh, cambios! ¿Qué intento? ¿Qué intento? ¿Qué? Tema, tema, tema... ¿Echo? ¡Tema, tema, tema! ¡Echo! ¡Tro, uno! ¡Tu, tu, 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 tu! Normal que en la batalla yo tire de la posta, hermano que nunca me exprima. Y de Prime el menor no está en su prime, pero esta es mi materia prima. De Prime normal que no me exprima Y que de la batalla lo suprima Yo soy el mejor y ganarle al menor es otro día en la oficina Es la retina, pero te retiraste y yo no me retiré Vos descendiste y yo descendí Vos ascendiste y yo ascendí Vos ascendiste y yo trascendí Vos descendiste y yo descendí Ahora viene de ser el mejor menor, hermanito, ¿qué pretendí? No te sentí ninguna, pero yo soy como la luna roja O como Gohan cuando se enoja Mi paradoja es una cuerda floja Ojalá que algún día me gane Pero que en tu fanes después se enojan Hablan en los comentarios hablando de que en escenario el menor cojea Coja todas sus patas Coja que todas sus patas Violeta Parra, no, vos seríais como Sebastián Piñera o Roberto Mata O como el hermano de Piñera O como el agua que se cae Pero el menor es esta botella Se cae cuando se distrae El teo te trae la parafrasis Mi letra son un extasi Después va a tu casa con esta raza que está en extasi Habláis de que a mí me ganaste Quizás yo pierdo alguna Pero los días que estoy concentrado Todos saben que no pierdo ninguna ¡Tieeeempo! ¡Constitucion! ¡Constitucion! ¡Este es el último minuto de vuelta! ¡Como dice Vito de Ganazo! ¡Vamos a hacer el último ritual! ¡Eso! ¡El último ritual! ¡Quiero sentarnos arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! Cortaron demasiado la maquinaria ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Paredalón! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! Esparría así como cohete, el menor es de goquimbo, teorema es de cañete, yo era el mejor del mundo, pero nada en los carretes, violeta barra, mi barra está en volver a los 17. ¡Ok! Estoy volviendo a los 17 o a los 18, pero soy la proyección de tu ojo. Hermano, yo no te hago infección en el ojo, pero te estaciono y te condiciono como en estación Mapocho. ¡Dale! Yo soy otro chavo del ocho contra un kiko, de ganole chispas detrás de guardas. Soy la oscuridad del yinca, el mundo blanco, pero vos soy un banco y el dedo se infiltra como anónimo, soy un anónimo del freestyle. Yo no me es más caro, ni tampoco masco, vengo como si fuese un Mazda o un Ford Mustang. ¿Te gusta lo que hago? Porque soy de los pocos magos que quedan, y como tú lo dijiste, la otra cara de la moneda. Ahora sálvese quien pueda, porque llega el teo, el motherfucking micro se está puesto que es los rapeos. Hermano, yo sé que vos estáis respetándome, decís que no soy el mejor, te tengo en éxtasis, escuchándome, me quedan 10 y mi hermano me dice que sí. Vos soy el mejor, quizá haría el mejor aquí, pero haría el mejor porque tuviste demasiado tiempo, pero en mi cráneo hay demasiados años de entrenamiento. Ay, entrenamiento entonces ponele todavía más duro, enterraste años, yo solo entrené uno, volver a los 17, lo mío es mucho más puro, te quedaste en el pasado, debes volver al futuro. El menor es el mayor de tu problema, ya que todos mentiras en esa escena, eres como anónimo, es lo que dice el teorema, ya le gané al joker, soy el hacker, que el hackeo el sistema, que el hackeo, pero luego te craqueo, soy un crack creo, es que así la veo, así fácil la veo, y te gano de cualquier formateo, y el formato te lo formateo. Madre mía, bro. Sabí que así todo lo que hice, a él le celebran lo que dicen, porque la entiende, yo hago que piense, lo que te improvise, y sé que en sus materias grises se materialicen. Ay, madre mía. Sí, la rima es de Bennett, pero todo lo que hace, ¿sabes? O sea, todo lo que hace, es a lo que voy, ya no solo el formato te lo de formateo, es todo lo que hace previamente, del crack, crack, veo, toda la construcción hasta llegar ahí, que puede ser repetida, pero es que me da igual, teniendo en cuenta todo lo que has hecho previamente y luego lo que sigues haciendo, bro, o sea, no la acuerdo. Falta mi exhibición. Menor, partes tú, round de locos. Parte usted a capela, termina teorema, cuando quiera nomás. Como ya te gané el otro round, ahora me dedico a dar las gracias, gracias a la gente, gracias a ti, gracias por tu gracia, y gracias hasta por mis desgracias. Oh, Dios. Porque lo que un día me hundió, me transformó en un dios para después tirar para arriba. Viste, Violeta Parra, demos gracias a la vida. Oh, Dios santo. Pero orís como la democracia, porque tu rima está extinguida. Esa mierda es pura ignorancia, puras letras consecutivas. Hermanito, no demos gracias, no te voy a dar desgracias seguidas, pero no te doy gracias, ya quería una falacia viva. Una falacia, yo creo que con vos no me junto más, yo no soy una falacia, Eduardo Vargas, turboman. Y no tengo la cara de pitbull, pero tú estás ahí en los pits, y yo estoy en los bulls, porque vos estás ahí en la red, yo te gané la red bull. Oh, Dios. Ay, del punto, pero estás ahí oculto, por eso de tu punto me alejo, Eduardo Vargas, turboman, y yo hasta con turbomanejo. ¡Dale! Con turbomanejo te quedas y dosis, esto es difícil, como hacer el tamagoshi. Esto escuchas añejo, porque escuchas añejo el broco, y hoy día te gana el brokakoshi. Hoy día me gana el brokakoshi, pero andáis meo cochino, y andáis como con mitosis, yo soy el éxtasis de tu dosis. Hermano, tu rima no está perfumada, y te pego mal la última fuma de Rossi. ¡Dale! Del Rossi no la lluvia que rocío, ¡Ey! Así es como lo hago, estoy agradecido de este desafío. Yo no ando con chino, ando fumando con chino, me dicen el chino río. Te dicen el chino río, Rossi, espero que Rossi es mi talento, y que te destrozis en este evento, que fume y Rossi en este momento, porque estáis más desabrío, que a Rossi no acompañe a mí. Acompañamiento de la tiro, porque sí, le doy el corte, en esto soy Wolverine, que Rossi, yo soy como Rossi contra Toti, pero ahora ya te gano, me dicen el Tote King. ¡Ay! Tú eres el King o el King del Tote, Tote King, yo soy el King o sea un Tote. ¡Ay! Dios, que no se note que aprendiste gracias a mí, porque yo hago que en el frito, haz tu neurón explotar. ¡Ay! O así es que mis neuronas exploten, yo te hago que las tuyas se desordenen y choquen. ¡Ay! Ya te lo dije, ahora yo te gano el toque, ya no fuiste a la bazooka, y es que te gané de toques. ¡Ay! Trenes chocando, esta te salió mal, yo rapeaba en la Ferro, en Coquimbo, en la Regional, no me respondiste la del toque, y eso que vos soy un toque, y la otra te la gano en el Caupolicano. Por eso ahora te entierro en el escenario, me siento como un perro sicario, el tren arriba del niño, en medio del ferroviario. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Dejen para la Superliga, por favor! ¡Dejen para la Superliga, por favor! Del menor, del menor. ¡Cómo rapeas! ¡Dios santo! Ha estado bien la battle, pero... ¡Bah! ¡Bah! ¡Por favor! ¡Dente el aplauso! ¡Segas y caballeros! Antes de ir con la última decisión del día, tenemos que ir... ¡Quemados, sí! ¡Quemados! ¡Quemados! Primero que todo, ¿unas palabras quieren decir algo? ¿Ustedes? No, bueno, yo como siempre, siempre le agradezco a la gente, ya les dije recién, le vuelvo a agradecer, vale, a todos los que vinieron... No, no es lo mismo. No, gracias a mis hermanos de Orenas por la batalla. La gente decía que estaban quemando la batalla. No hay nada en juego, bro. Nosotros siempre damos batallones, así que... No hay nada en juego, bro. No sé qué tanto se quema. Un aplauso ahí. Para el menor. ¿Para qué decir algo? ¿Teorema? ¿Qué decía que no? ¿Oye? ¿Tú está bien? Sí, antes de... ¿Teorema está en tu casa? No hay problema que está en tu casa, no hay problema que está en tu familia, está en tu casa, y te queremos desear de corazón, te oí, yo personalmente también, mucho éxito en la FM de Argentina. ¡Va a romper la barra! 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 ¡Cehoho! ¡Pero luego! ¡Sí! ¡Pero luego! ¡Dale! ¡El benedictimo! ¡Venga nomás! ¡Venga nomás! ¿Cómo? 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 Venga nomás. Ahora me estoy paginando.